¿Qué? ¿Quién se hace? El fenomenal está en vivo, ahora estoy pasando. ¡Guau! Spoiler, siempre estuvimos en vivo. En viver. Ese es mi secreto, Capi. No mames, sí, estamos en vivo, güey, ¿por qué? ¿Ya hablaron de algo, eso? ¿Ya hablaron de Henry? No, esperamos que llegara. Te esperamos para hacerlo. ¿Estamos en vivo? Ya, güey. ¿Puedo hacer una advertencia? Debería haber algo que diga, ya comenzamos, como una claqueta. Como un opening, güey. ¿Verdad? Debería haber un puto opening que nos avisara de que ya empezó el show. Pues sí, pero se ponía a bailar, tú estás pensando que le gusta su opening. El tipo medio burrito en la boca. Exacto, fue como, no mames. Qué quibrito. A ver, ya, lo que estamos con él. ¿Te hago una, tú, tú, tú? Ya, ahorita te la advertencia. ¿Cuál es tu...? ¡Y bienvenidos a otro seno, show, man! Ahora que ya sabemos que estamos grabando en vivo aquí con invitados. Bueno, ¿se alcanzan a ver? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Ah, que están con invitados especiales. Y este especial de Año Nuevo. ¿Cómo se llaman los invitados especiales? Martín, Igor. Digo, Martín y Eric. Nada más. Martín y Gorritas. Pero él no es gorrita. Y el, Martín, dice, pero trae una gorra. Pero trae una gorra. Gorritas y no gorritas. Gorritas y no gorritas. Puedes decirle a no gorritas porque no trae gorra y a gorritas porque... Gorritas porque soy... De hecho, el apodo de gorritas viene por algo similar. ¿Sí? Porque yo lo usé gorra una vez y de ahí ya no me bajaron. O sea, yo te conocí como Gorritas. Sí, no, pero fue una vez usé gorra y de ahí Gorritas. Y realmente él no ocupa gorras, amigo, así que eso es lo que... Y la verdad es agacho porque uno estudia ingeniería y no le dicen ingeniero. Pero una vez les publicas a todos que te quieres coger un Pokémon y ya de pronto eres un burro. Sí, claro. No, es realmente por un beco, así. ¿Saben quién también coge como Pokémon? Es Henry Cavill. Henry Cavill seguro coge uno. Sí, es una buena manera de empezar el show hablando de cómo nos fue arrebatado Henry Cavill. Y cada persona lo toma de una manera muy diferente y algunos me cafectan. ¡Guau! Ya lo estábamos esperando, eh. ¿Quién es Henry? ¿Por qué los trajeron? ¿Por qué está aquí? ¡Miente de mi foro! Él estaba aquí abajo y le daba la orilla. Yo no me digas de mi foro, vengo que me convenzas porque hay gente que a mí me hace un cartón. ¿Un cartón? ¿Un cartón? O sea, como ping-pong en mi niño. Un cartón podría haber hecho de Superman. ¡Guau, guau, guau, tranquilo! Oye, guau. Así que vengo que me convenzas. Te estás metiendo con los bíceps de América. Así que mejor es. Pero ni siquiera son de América, son británicos. Los bíceps de América importados. Son tan falsos que no saben de dónde. Mira, pero América está formado de muchos colorizadores. Así que no importa de dónde. Pero huele a caca, güey. Ahí como ves. ¡Guau! Que huele a caca no le quita a los cartón. ¡Tu mamá se va a botar en la madre! ¡Pues sube ahí y cabrón! ¡Guau! ¡Ah! ¿Con qué solía? ¡Esa es la sensación! ¡Sombre quise! ¿No, no? O sea, que alguien más se parta a la madre. ¡Sí! Yo no quiero espectar. ¿Cómo has estado? ¿Qué está? ¿Y ellos dos? Bueno, ya, vamos, vamos. Es que el hecho, de hecho, yo vengo del pasado, de la semana pasada. Sí, no me lo oí. Creo que el hecho de que la mesa sea tan larga divide las conversaciones. Sí. Como típica comida de trabajo, güey, donde se dividen los de allá de acá. Como comida de fin de año. Oye, ¿ya viste a la secretaria? Sí, sí, sí. ¿Viste a esa palomita? Pero bueno. Palomita. En este Ceno Show vamos a tener mucho contenido interesante. Vamos a hacer un recap de nuestras películas, series y juegos favoritos del año. Pero obviamente tenemos que empezar con un Ceno Chisme, el cual es, ¿qué pito se está pasando con el DSU? ¿Qué chingos se está pasando? Vamos a hacer un recap de qué chingados. Ah, ¿es en vivo? No. En vive. Me equivoqué. Ah, en vive. Es el segundo que transmitimos. Perdón, amigos, que vieron ese stream. Ese stream y llegaron y ya, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? Obviamente, el lunes. Bueno, James Gunn tiene una idea. Y yo respeto a esa idea. ¿Tiene sus detalles, pero sí. A mí también me ha gustado. Me asumo muy buena. Vamos a hacer un recap de todos los otros y ahorita ponemos... Entonces, James Gunn quiere hacer un universo y en su universo para él ser, no, está Superman. Lo entiendo, porque... ¿Por qué él no cree en Superman? No, porque se supone que Flash iba a empezar un nuevo universo, no sé qué. Y yo también, cuando me dijeron, oye, Henry Cavill va a regresar con Superman, me dije, oye, ¿cómo va a funcionar eso? Si no se supone que la película de Flash va a regresar todo o va a reiniciar todo, ¿cómo demonios va a regresar él? Si ya no lo va a hacer él o diablos. Fue Flash, fue Flash. Entonces, era una incógnita que yo tenía también cuando lo vi en Black Island. Y si huele, sí. Cayó tu... ¿Ya lleno de este capón? Se cayó, no lo tiré. ¿Es el motivo? Y mis respuestas fueron respondidas. Y mis preguntas fueron respondidas cuando ya anunció Henry Cavill que ya me iba a regresar porque era el directivo de James Gunn. Pero fue bastante súbito, ¿no? O sea, realmente, de unas semanas... De unas semanas en las que ya estaba confirmado con Superman de vuelta, llegas con este mensaje que fue ayer. Sí. Eso estuvo bien chafado. No, eso fue como hace dos semanas, pero apenas estamos hablando. No, no, no. Como el... No, parece como si fuera ayer. Sí, pero... Pero la noticia todavía apenas me cuesta trabajo asimilarla. Todavía cala. ¿Duele como si hubiera sido ayer? Sí. Huele, huele. El anterior de hace como tres semanas. Duele y huele. Pero, o sea, me estás diciendo que entonces James Gunn es hawaiano y por eso no quiere hacer con base en Flash. No, sí, está como... Es el... ¿Cómo se llama? Pues, según lo que se tiene, hay como un chismecito de que... No, tal vez sí. Bueno, ya me lo tomo. Este... Según aparentemente lo que... En parte del pedo que está pasando es de que hay una lucha de poderes dentro de... Este güey... ¡Uy! ¡Eso lo tienes! ¡Acao! ¡Eso lo tienes! ¿Y por qué tiene una tacita? Entonces, el punto es de que se supone que dentro de Warner... Bueno, ya sabemos que últimamente toda esta fusión de Discovery y este... Warner Discovery. Warner Discovery ha sido un pinche desmadre. Hay lucha de poderes interior. Se han estado cancelando productos de HBO. Como que no sabemos que es estable y que no. Entonces, según lo que se dice, es de que hay una lucha interna de poderes entre... Dwayne Johnson, en su momento, entre La Roca y James Gunn. ¿Por qué? Porque la razón por la que... La razón por la que estaba toda esta promoción, si se acuerdan de Black Adam, siempre estaba saliendo el de la jerarquía de DC, va a cambiar... O sea, él estuvo promocionando porque esa era la visión del equipo de Dwayne Johnson. Por eso le metieron tanta lana. O sea, la idea era de que el nuevo universo, el epicentro iba a ser Superman y Black Adam con todas las demás películas que iban a hacer. Pero el Vato de La Roca es carismático. Es carismático. Pero, ¿no se te hace como que fue sobrevender completamente toda la idea que él tenía de... Sí. Claro, por supuesto. En la entrevista con Jordi y... Jordi y La Roca. ¿Y se drogaba? Sí. Bueno. ¿Y se drogaba? ¿Y se drogaba? Porque hay un punto donde La Roca... Sí, está haciendo a Jordi. Yo siempre, desde pequeño, quise interpretar a Black Adam porque quería interpretar a un superhéroe de color. Ni él conocía a Black Adam, no. Es cierto. No era un superhéroe. Es que aquí es donde viene el problema. Hay un rumor que se dice que Dwayne Johnson tiene un contrato especial. Dice que él siempre que salen unas películas, él siempre que pelea, tiene que ganar. Él no puede perder. Pero no es el único. No, no es el único. O sea, también Tom Cruise tiene ese tipo de contratos. Pero el problema es de aquí que ya están afectando en la trama. Es como Van Damme en los 90. Más o menos. Se supone que él dice que cada vez que peleemos, el mismo número de golpes que me van a dar, yo los tengo que regresar. O sea, yo no puedo parecer que hay alguien más fuerte. Entonces, por eso que, por ejemplo, si ven Black Adam, el güey nunca pierde. O sea, es como de... Ah, si todos me la super sudan. Sí, casi ningún golfe hace algo. Que aparte es una película que... Vamos a comparar, no más brevemente, no quiero hablar mucho de Marvel, pero vamos a compararla con Wakanda Forever. Yo compararlo con Tenoch Huerta. Se supone que los dos son antihéroes. ¿No? Y que se supone que los dos son como... Ah, somos antagonistas. O sea, somos... De cierto modo, somos medio héroes, pero hacemos las cosas diferentes. ¿Qué es lo que hace Tenoch Huerta? Va, mata a la mamá de la protagonista. Pero le dice con unos rebotes, vas... Y chingas a tu madre. Y chingas a tu madre. O sea, tienes tu luto y te ven una semana. Sí, no, te ven una semana. Mata a la mamá de la protagonista. O sea, genera cientos, si no es que miles de muertes en Wakanda. O sea, el güey es un cabrón. Está haciendo algo que es realmente malo. ¿Qué es lo que hizo malo Black Adam? Mató a tres mercenarios... Mató a un grupo de mercenarios que son claramente malos y se puteó a Satanás. O sea, todo tenía familia, güey. Sí, güey, pero es que todo lo que él hizo, el nivel de muertes, las hace el Capitán América. O sea, realmente Black Adam no hace nada que sea especialmente malo. La cosa que es que Black Adam mata y para los supermeros es como... Ay, me voy a matar, güey. Sí, exacto, güey. Pero ahí sí se ve bien pedoro porque es como... Y al final esto le duele a matar. Ah, pero te mató a un dios. O sea, ¿no ves cómo le rompes? Superman. A ver, ahí está esa escena. Esa escena se muestra que... Yo estaba ahí y yo saqué una lágrima a mis 21 años. Wow, matemático. Porque después regresó como Lunes, güey. Pero ya... No, pero lo que me dolió... Y también dije que la misma cara de sufrimiento de... Bueno, pero es que por ejemplo ahí tienes un gran punto. Yo lo puse en la mesa. Bueno, el punto que haya sido es... Como haya sido como... ¿Qué Superman quieres tú en el cine representado? ¿El fulano que mata que es el que está? ¿O que James Gunn agarre y agarre a alguien más? ¿O a Henry Cavill que quizás no, ya no va a pasar? No, pues yo creo que ya Henry Cavill... Ya no va a pasar. ¿Y en The Witcher? Una temporada. Que ahí todavía... Es un gran tema porque lo hubiera dejado en The Witcher para regresar. De hecho, ahorita vamos a tocar específicamente la salida de Henry Cavill. ¿Por qué siempre lo van a encontrar? Una noticia del futuro de Henry Cavill. Henry Cavill está aquí como... ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Rebobinando cuál es el Superman que eres? ¿El que no es tu Superman? ¿Cuál es el que quieres, Mario? No, no. Pero es que no es que no sea el Superman que yo creía, sino que lo pusieron en un momento moral muy fruto, ¿no? De que él tuvo que matar a alguien para poder salvar a otras personas. Y era un Superman que nunca habíamos visto porque siempre es como de... ¡Ja, ja! Yo salgo a todos. Muchachos, tranquilos. Todo va a estar bien. Y eso no es el Superman. Pero históricamente ya ha habido un Superman bastante hijo de puta. Sí, pero en las películas de la real... No digas que Superman regresa porque lloro. Opni-man. Pero es un único que ha matado a alguien, entonces para mí sí fue como un momento. Por lo menos para mí como fan de Superman, fue como un momento de... ¡Ah, tu voz! Y lo mató. Y que él, como personaje, si sientes que le valía tantito. Y después ya regresa al daily plan. Se sigue trabajando. Miren, yo en realidad, yo siento que el peor pedo de este Superman... Por ejemplo, a mí no me afecta mucho que le haya matado a Sol. Porque siento que el único personaje... No me parece un cambio justo. ¿Ah, sí, cierto? Mis doritos por tus totis. Sí, exacto. No, se me hace un cambio justo. Es como los TikToks de... ¡Ay, te cambio esto por eso! La mesa balanceada, como debes ser. Proporción de queso. Sí, ustedes tienen totis, nosotros... Ah, no mames, los de la costeña, güey. No me da cuenta. Nos estás discriminando y nos estás mandando los totis a nosotros. No, no, no. Me estás metiendo... Estás asumiendo... Estás asumiendo que los totis... Los mejores nachos son de totis. Pues tú no eres de nuestro estrato. ¡Wow! Bueno, el punto aquí es... Yo no creo que haya sido tan fuerte que Superman haya matado a Sol. Porque Superman en algunas ocasiones se ha llegado a matar cuando la situación es extrema, como en este caso. Ahora, no es tanto el core de su personalidad como lo es de Batman. Que Batman sí es estrictamente... Yo nunca mato a nadie. Ese es el core del ser héroe. Como Batman. Pero Superman, ese no ha sido el core de lo que lo hace heroico. Él tiene otros valores que es lo que lo hacen más importante. Yo creo que el verdadero fallo de estas películas es de que, de cierto modo, lo siento que... Se siente que es un personaje tan desapegado a la humanidad que en las películas literalmente solo han puesto que lo único que lo mantiene como... ¿Luis Lane? Sí, Luisa Lane. Siempre es como... ¡Ah, es Luisa, güey! ¡Ah, no, se está emputado! No, con Luisa, llévala ahí. No, los juegos cuando la quitan a Luisa, mata a todas. Ah, claro. Esas no son precisamente las mejores historias de Superman. Son divertidas, pero no, no, no es mi hobby. Son como Wario que meten. Porque para eso ya tengo... ¡Ah, Homelander! Creo que a lo mejor Superman es Red Zone. ¡Híjole! No, Red Zone es un gran... Es un gran... Porque es super bonita. Porque lo interesante es que, a pesar de ser un... Porque yo comparo mucho a Red Zone con Unjustice. Porque Unjustice literal es como... ¡Ah, matan a Luisa Lane y el güey se vuelve Homelander, güey! Es como de... ¡Ah, se alabra! ¡Ya todo el mundo me caga! Ahora soy un... Superman no sabe ser héroe. Es que esa es la cuestión. Es que, mira, por ejemplo... Qué bueno que no hablas, porque cuando hablas... Decidiste hablar con el único idioma que sabes la verdad. ¿Cómo era? Es que no sabes ser héroe. Empezar de perder. El único Superman... Ajá, ese es el problema de Unjustice. Que el Superman es como... La primera vez que realmente pierde, que le quitan algo... El güey se quiebra. Y lo interesante de Red Zone es que, a pesar de que es una reversión del tropo... O sea, a pesar de que Superman es comunista... Y no va a los valores tradicionales que le reconocemos... Él no deja de ser Superman. O sea, él... La historia empieza con que Stalin dice... No solo debes de proteger Rusia... Y en algún mundo dice... No, ni madres. Yo tengo que proteger a todo el mundo... Es el mismo héroe con... Con un enfoque diferente. Y entonces... Lo que hace interesante a Red Zone... Es de que él sigue siendo el héroe... Que seguiría en la versión americana... Solo que, con sus valores diferentes... Sus soluciones no es lo que nosotros consideremos algo... Positivo. El Superman que a mí me cae... No es ni el que... Mata a Luis Sánchez y se vuelve malo... No, el que... Tiene todos estos poderes... Y sabe cómo controlar. Y sabe ser un héroe. Eso es... Porque hay una frase muy interesante... Hay una frase muy interesante en Superman y Lois, la serie... Donde sus hijos tienen poderes... Y también están a punto de hacer algo malo... No sé, de que ya están enojados... Y le dice Superman a uno de los niños... Este... No tienes idea cuántas veces yo he querido también... Explotar de esa manera... Pero no lo hago por ellos... O sea, no puedes hacer algo así... Tienes que... Controlar... Le hizo como Vegeta... Le dio un rodillazo a la caza... ¡Cármate! ¡Te dolió mucho el tronco! Entonces, ese tipo de... Este tipo de... El Superman que a mí me gusta... Es el que... Podría ser un dios como un Fondlander... Y que se contiene y que se mantiene... Bueno, regresando a Henry Kerr... Pues... Tenemos sus momentos... Para muchos fue uno de los favoritos... Pero ya se retiene oficialmente... James Gunn dijo... Tú no entras a mi nuevo universo... Que estoy creando con mi amigo Peter... Que se me hace bastante sensato... Briefing... Y es que además... Es muy jerónico que... Haya cerrado este círculo... Con una escena post-creditos... Que también no va a llegar a nada... Que ya no va a llegar a nada... Y lo peor es que... Eso es DC... Fue muy mal... Está viendo congruencia con lo que hace... Así como... Como la escena post-creditos... El Batman vs. Superboy... Que salía de el stroke... Y ese señor ya no volvió a salir en su vida... Por eso creo que también... Es un mal de... Bien hecho por ti... Y si eres congruente con sus finales... Exacto... Nunca llegan a nada... Porque por ejemplo... Si lo vemos en perspectiva... Este... Este 2023... Todavía vamos a tener cuatro películas... Que ya están hechas... Y que van a salir... Que es Blue Beetle... The Flash... Este... No Wonder Woman... No es así... Ya la cancelaron... Shazam 2... Y Aquaman... Aquaman... Que ya no van a llegar a ningún lado... ¿Wonder Woman ya la van a quitar? Lo que pasó... Bueno justamente ahorita... Sobre el chisme... Es que vieron que no lo hizo tan chido... Pero la quitaron... Aquaman... Perdón... Va a ser Lobo... Ah justo... Eso es lo que va a pasar... Sí... No... Decían... No... Pero eso sí... ¿Digías? ¿Digías neta? Bueno... Les platico el chisme corporativo... Sí... Porque no mames... Lo que pasó... Ya sabemos que están así... Estas semanas lo que pasó es de que... Ya sabemos que... James Gunn ya es el Kevin Feige... ¿No? Entonces... Ajá... Él es el... Él se encarga de toda la parte de planear todo el universo... Entonces... El primer chisme que vino... Fue de que llegó esta... Patty Jenkins... Creo que se llama la directora de Wonder Woman... Le dijo... Oye... Este es el guión de... La Mujer Maravilla 3... Le dijo... Lo leyó... Dijo... Aquí hay buenas cosas... Pero esto ya no va acorde a lo que nosotros vamos a hacer... Y él dijo... Tienes la opción de reescribirlo... O... Si quieres... Ya podemos... Pero no vamos a usar tu guión... O sea... Ahorita tu guión ya es un universo que ya no es el nuestro... Y no es lo que queremos hacer con... Con esto... Pero si quieres... Si quieres regresar a ser La Mujer Maravilla... Pues... Y ella dijo... Que ahorita está en un limbo... Que en realidad... Ya... Ese guión ya no va a ser... Que van a ser otra cosa... Pero ella ya no sabe si va a seguir ahí... O sea... Wonder Woman... Y Galga... Galga también no está confirmada... Es que es como un limbo... O sea... Como van a reiniciar... Van a reiniciar todo el universo... De hecho... Entre eso viene que... Jason Momoa se supone que se acercó con... Con James Gunn... Porque Jason Momoa quiere interpretar al Lobo... No... Porque estuvo preocupado... Dice... Oye... Oye... Veo que todo está lleno... Veo que todo está lleno... ¿Qué perro? Yo... 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 Creo que... Tengo que... Ya... No... O sea... Oye... Oye... Dime que perro... No está Henry... Ya me está... Entonces... Eso por un lado... Yo había ponido un Henry aquí... Oye güey... ¿Te acuerdas que salía en un cameo de... De Peacemaker? ¿Eh? Peacemaker... Entonces... Esa es la cosa... Esa fue la primera noticia... Luego tuvimos que... Hubo... Hubo... Entonces el... Este... Stan Lee de DC también... Por los cameos... Ah pues casi casi... Bueno es que ahí es donde vamos... Luego tiene este problema... De que había una lucha de poderes... De que la roca... Él quería ser el Kevin Feige de DC... Por eso que... De hecho... Ahí les va un chisme... Que se supone que... La razón por la que el cameo... De... De... De Black Adam... Es... Superman... Y no es Shazam... Es porque les dijo... A mí no me van a poner con un... Con un superhéroe de segunda... Si yo salgo en tu película... Tengo que salir con los fuertes... Porque habría tenido más sentido... O sea... Si a mí no me vas a poner con el niño... A mí... Claro... De hecho... Y la roca viendo el show... Nada más... Yo dije todo eso... No te pases de verga... Lo que pasa es que la roca... Es ese tipo de... Es que es el tipo de actor que es... O sea... Tiene esos requerimientos... La roca por esta mañana... Desañada a su cafecito con un pan... Y este güey... Todo eso dije güey... No mames... Es el chavarillismo... O sea... Resulta que me conoce más que mi madre... Exacto... Es el pentejo no me conoce más... Lo conoce mejor que todo el cast de John Rock... Por ejemplo... La roca... El pedo que... Bueno... Irónicamente... El niño va a tener dos películas... Y... Y la roca se lo va a tener... Lo único que puedo sacar de lo que Javier ha dicho... Es que... Vin Diesel y Javier están en el mismo grupo... Estamos en el mismo grupo... Tim nos trae a la roca... Si la roca no va a Santa Claus... A ti a Vin Diesel le trae a carbón... Es que la roca es un gran actor... Pero la verdad es que luego sí se mama... Porque... Igual en las películas rápido y furioso... Nunca puede perder... Estaría chido que él te pusiera como... Su ego... Que ese es un pedo que le pasa a él... El personaje o la historia... A su ego... Es algo que le pasa a él... Que le pasa a Tom Cruise... Que le pasa a... Tom Cruise... Y... Había otro pinche güey... Que igual no... Que nunca pueden perder... A Tom Cruise lo suben en una tarimita... Para que no se vea más bajita... Claro... Y en La Momia pidió expresamente... Que todo el mundo se refiere a él... Como un hombre joven... A pesar de que el güey tiene como 60 años... Es como un día super... Soy un chavo como ustedes... Ande... El cenochisme chavos... El cenochisme... Es que acuerda a mi mamá... Que nos faltó la cortinilla... De cenoteorías sin bases... Cenoteorías sin bases... Bueno... El punto es que viene este mame... Entonces... ¿Qué es lo que pasa? El lunes de hace tres semanas... Sale esta noche... ¿El que no ve sus shows? ¿Qué nunca pasó eso? Bueno... ¿El lunes de hace tres semanas? El Hollywood Reporter... Saca que... Black Adam... Va a representar pérdidas... Para Warner... Y luego él llega y empezó a decir... No, miren... Si vamos a ganar... Que la verdad es de que... Van a recuperar por tantito... O sea, va a ser considerada en... Para Hollywood... Va a ser... Bueno, o sea... Van a recuperar dos millones... Pero si invertiste 20 millones... Pues dos millones... Es el personaje en el que se pone... Que la loca infló números... Es el que infló números... Y ahí por eso ya fue como... O sea, pasó esta noticia... Luego... James Gunn y el tipo... Llamaron la atención y dijeron... No, espérate... Esto no se puede hacer... Porque ya estás inflando números... Esto es ilegal... Hay cosas que sí puedes hacer... Y hay cosas que no puedes hacer... Y esto sí, no mames... Entonces... El chiste es que al día siguiente... Quiero que le digas eso a mis músculos... No puedo... Deja de citarme, viejo sabroso... No lo puedo hacer... Tengo una carita pintada... Y al día siguiente... De que mostraron esos números inflados... Es cuando llega la noticia de Henry Cavill... De que él ya no va a ser Superman... Lo más probable es que le hayan dicho... ¿Sabes qué, güey? Te decimos de una vez... Que tú ya no eres parte del universo... Vamos a contratar a alguien... Que no cueste caro... Ajá... Sí... No, y el punto es de que... Según lo que estaba platicando... Ya lo subí en un tuit... Este... Henry Cavill... Sobre... Ya lo que estaba diciendo Henry Cavill... Sobre la... Cómo estuvo la conversación con James Gunn... En un... Creo que fue en un post de Instagram... O no sé si fue en un tuit... Pero lo que dijo es de que... Hablando con James Gunn... El plan que ellos tienen... Es que quieren sacar un Superman más joven... No es una historia de origen... Pero quieren un Superman... Ah, van a cambiarlo por... Neon Sansword, ¿no? También... Ay, nomás, qué culero, güey... Ah, nomás... Qué castrosa... Que de hecho... Sería... Sería un culero... Aparte de que... Según el rumor... Que habíamos dicho la otra vez... Era de que... Henry Cavill había dejado... The Witcher... Para dedicarse al proyecto de... No, yo te dije que la había dejado... Porque el proyecto no le estaba gustando... No, no, creo que... Ah, bueno... Eso sí se sabe... Que no le gustaba... Sí trascendió que el fulano dijo... No, ya no son mis juegos... Es que... Es que... Ya no son mis juegos... No es por nada... Pero Henry Cavill crees que ahorita... Está en la fiesta... El güey está jugando Warhammer... Y de hecho... Que sí van a hacer una serie, ¿no? De Warhammer... Esa es el futuro de Henry Cavill... Al parecer van a sacar una película... Gracias a Amazon Prime... Henry Cavill puso un... Un post en Instagram... Donde dice... Amazon puede decir... Güey... Acaban de soltar a Henry Cavill... Le mama a Warhammer... ¿Qué es eso? Esa es la mamada que juega... Pero sabes... ¿Sabes qué es lo más que agarra? Arma cómplica... Creo que va a ser película... O sea, no es serie... Creo que va a ser película... De Warhammer... De Warhammer... Estamos seguros... Que queremos dejar a Henry Cavill... Donde está Morfitt Clark... Y los anillos del poder... Puede vivir ahí... No, no... Pero bueno... Según esto va a ser... Según yo va a ser una película... ¿Quién sabe? Pero dice... Pero me encanta porque el post es... Por fin se va a cumplir mi sueño... Porque creo que tengo la experiencia... Para poder hacer... Un papel en Warhammer... Que no sé qué... Lo único que estamos buscando ahorita... Es un creador... Un escritor... No tiene nada... No, es que... Es una película... Pero nos hace falta todo lo que hace... Es una película... De hecho te digo... De hecho... Lo que pone en su post... Es de que él es casi el pilar... Él es el pilar... De un universo cinemático... O sea que tal vez... De manera de hacer varias películas... Pero en literal es como... Fue un oportunismo de Amazon... Diciendo... No, no... Agárralo ahorita... A la vida que no tiene nada... Después del fiasco... Que fueron los anillos del poder... Y ahorita el ejecutivo... En Amazon video... Un fiasco de... Yo le dije... Pero por ejemplo... Salió el mismo tipo... Que House of the Dragon... Y House of the Dragon... Pero... También se supone que... A mí me gustó House of the Dragon... Pero también... Estaban quejándose un chingo... De que no era lo que... Lo que se esperaban... A mí me gustó mucho... A mí me gustó más que... Yo me bajé... No queda al final... El problema no es que... Yo creo que al final... Todavía no la he visto... Pero yo digo que... Los Anillos del Poder... Es una buena serie... Pero el problema es que... Es la serie más cara de la historia... Está muy cara... Entonces... El hecho es de que... No debían de ser... Ah, está buena... Porque tiene la misma reacción... Debería ser... Está excelente... Hay reacción más positiva... Bueno, de hecho... Es nada más como... Un mega paréntesis ahí... Sí... Esa que fue la guerra de series... Que estaba... House of the Dragon... Ah, no mames... Tengo Power... Y Argon... Y Ando... ¿Saben cuál fue la serie... Que más... Público tuvo? Malcom... Cobra Kai... Cobra Kai... Temporada 5... A huevo... Cobra Kai... Cobra Kai... Y ni siquiera... ¿Qué es Cobra Kai? Este año fue Malcom... No, no, no... No, no... No lo sé... Pero estuvo bueno... Pero estuvo bueno... Cuando... Todo lo resuelven con... Dolce... Nosotros resuelviendo todo... Con Smash... Ajá... No, pero la última temporada... De Cobra Kai... Sí, ya es como de amigos... Ya dejé de morir... Vayan cerrando... Vayan cerrando ese pedo ya... Pero es que nos está dando dinero... Dice Daniel... Es que... Es que cada vez que se están haciendo más ganas... Y no sabemos en qué momento... Todo eso se lo soluciona... Llamando a la policía... Mateo a los hermanos... Netflix está diciendo... No, güey... Eso es lo que cuesta ser una temporada... De Stanger Things... Pendejos... Sácalo de Cobra Kai... Eso está más barato... Nada más un golpe es falso... El arco de México... El arco de... Y dónde... Y dónde son los australianos... Están los de México... El no papá del chamaco... Es el pantera... ¿Eh? ¿Eh? Shhh... Shhh... Y aparte creo que asaltan... A los que vienen por él... Ajá... Los que nos asaltan... Los asaltan... Los asaltan... Unos... Que... Ni se ven... ¡Australianos! No, son australianos... ¡Mexicanos como este! No, porque por lo menos... Yo hablo español... Esos cabrones no hablaban español... Yo hablo español... Y lo asaltan de la manera más meca... Así como de... ¿Quieres tu mapa? Sí... Son como 500 dólares... ¿Quieres tu mapa? ¿Quieres tu mapa? Es como... Así no asaltan en México... Así no asaltan en México... ¿Dónde está la navaja? Ahí en México... Te dicen... Ya te la sabes... Exactamente... Con un sombrero rosa... Te gritan... Ya te la sabes... Es que... Es que él es... Él es checano... O entonces... Tal vez le dicen... Ya se la sabe... Pero tal vez no se la sabe... Yo tengo miedo a que no me digan... Es la frase que no sabe... ¿Qué pedo? ¿Cuál día? ¿La haciéndose? No mames... Bueno... Bueno... Entonces... Eso es el futuro de Henry Cavill... El pasado de Henry Cavill... Y el presente... Y el presente... El presente de sí... Y yo solo espero que esté jugando ahorita... Warhammer... Y que esté feliz... Que tenga mucho sexo... Que esté viendo el show... Y él diga... Ah, sí... Eso dijo la roca... ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo la roca... Y Henry Cavill... Mira... Estos pendejas no saben... ¿Qué voy a hacer? Warhammer es el futuro... Es mi momento... No, déjame... Consigo un director... ¿Un director? ¿Un director? ¿Un director de su cereal... Adentro de su CPU... Espero que Henry Cavill... Estén planeando Warhammer... En el futuro... Con sus chachitos... En su casa... En su combo... Sus chachitos... Porque los chachitos... Salen el músculo de ustedes... Esta campaña va a estar bien... ¿Verdad? Patrocinan a los chachitos... Vamos a ir comiendo chachitos... Si quieren... Bueno... Siguiente tema... Y bueno... Pues ese es el... ¿Qué creen que... ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Qué sienten? ¿Les preocupa el futuro de DC? O más bien es como... Porque por ejemplo... De mi parte... A mí me da más esperanza... Porque... El pedo es de que... Ya es otro tema, ¿no? Exacto... Es como... ¡Otro tema ahora! No te va... Carlos Trejo... Carlos... Carlos Trejo tocando con... No sé... Lo vi en el TikTok del señor... Carlos Trejo toca... Que hace... Resúmenes de música... ¿Carlos Trejo toca? No... ¿Por qué va a salir Carlos Trejo? Mi amigo... Tienen una banda de... Cristianos... Salen Cañitas, güey... Bueno... Se vuelve Cañitas... Dice que es... Un excelente compositor... Compositor de música cristiana... Y dice que todo lo de Cañitas... ¿Pasó? Dicen... No mames... No, Cañitas... Ese güey era un superhéroe... Ese güey era La Roca... Y aparte... Y Ben Boto, güey... Está amadísimo... Güey... No, no, no... Olvídenlo, chavos... ¿Qué? Henry Cavill... Para la adaptación live action de Cañitas... ¡Oh, sí! ¡Y eso! ¡Y como Carlos Trejo! ¡Y como Carlos Trejo, güey! ¡No te sientes más! Imagínate a Henry Cavill con su chaletito... Güey... No mames... Y que Adame sea el monje, güey... Y se lo tenga que putear... Y que Javier sea Manuel... Estás proponiendo una... Me penetró el diablo... Una season two de presentaciones... De piches a Netflix... Uf... Sí, deberíamos de ser... Chicos, esperen este año season two... Piches a Netflix... En la temporada 3... No mames... Va a ser nuestro gag como... Este... Community con la... Y no se pierdan a Javier contra la Roca... Proclamidad en todo lo de... Asalto... Un mamutazo en los huevos... Me presento a tu pregunta, Javi... Yo, la verdad, no espero nada de ese universo... Ese universo... No sé cuándo se quemó... Y me han gustado algunas películas... Pero otras... Solo ya... Porque... Van a tener que conectar todo... De Batman, que estuvo muy chida... Estuvo bastante bien... Porque no está conectada con nada... Me viene a ser un post-caditos... Que te diga... ¡Ve a salir tu mano! ¡Fuck you! ¿Cómo quieres de Batman? ¿Cómo voy a decir el trocadito? Pero de Batman no tiene el peso de... De Batman... De Batman... La de... La de Hombre Brillante, ¿verdad? Pero según el Doom... Que no va a salir... ¿Cuál? El que fue... El que controla la mente... Sí... Sí se supone que él va a salir en la 2... Sí... Aunque... Bueno, pero bueno... Lo que me refiero es que no está en un universo... Y que tienes que esperar... Que va a conectarse con otras películas... Sino que puedes verla tú... Y decir... Y disfrutarlas... Y disfrutarlas... Y tener que haber visto otras 20 películas... Y eso... La verdad es algo que ya extrañaba... Que es un mal que está empezando a permear un chingo en la industria hoy... Y que sí... Y que Marvel ahorita ya está explotándolo bien... Entonces DC Universe la verdad... Haz lo que quieras... Yo voy a seguir viendo y criticando muy horrible tus películas... En resumen DC Universe haz lo tuyo... Haz lo suyo... Haz lo que quieras... Pero bueno... Esas son las esperanzas del próximo año... Veamos que viene... Igual y... Pues sacan cosas buenas... A mí me interesa ver que va... Pues como dice... Ya pinche universo culero... Pues ya vamos a resetearlo... Vamos a ver si tenemos cosas interesantes... Y la verdad es que yo también estoy de acuerdo... Las mejores películas de ese brilla cuando sus cosas no conectan... O sea... Joker... Excelente película... ¿Cómo tú? The Batman... Buenísimo... Chazán... 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 Tus sueños estás comiendo... Tus patillas... Tus sueños... Tus sueños... Pito chico... ¿Qué te lo puedo decir en vivo? Un poquito por los rinconeros... A ver güey... Sácatela güey... ¿Qué está pasando? Y se ataca... Él se la mamá... En vivo... El enterocón... Se volvió esto... Exposexo ya... Exposexo... Yo le conto... Carlos Marín viene aquí con sus esposas... Carlos Marín... Alex Marín... Alex Marín... Alex Marín... El futuro... A huevo... Con el cast de... Mamita... Es que no pudimos encontrar a Alex Marín... Entonces dijimos... Carlos Marín... Él no tiene dos esposas... Pero bueno chicos... Ya que hablamos... Hablamos del pene de Martín... Vamos a hablar de cosas cortas y efímeras... Como este año... Tuvimos cosas muy interesantes... Que pudimos haber visto... No me siento ni ofendido... Fue tan orgánico... El 2022... What the fuck... El 2022 fue un año muy interesante... Es el primer... ¿Qué es esto? 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 ¡Pinches 2022! ¡Háganme caso! ¡Préndalo de la vez! ¡Préndalo de la vez! ¡Estoy aquí por hacks! Ya para esa madre... Continúa... Continúa aplacando... Coman pito todos... ¿Prácticamente estás mandando a tu audiencia a comer pito? Sí... ¡Cómenselo! O sea... O sea... O sea... ¿Tú comentándolo en los dedos? No... Yo lo veo... Pero... Yo veo... Yo soy... Me encanta chupar pitos... ¡Wow! Entonces, chicos... Ajá... Me encanta chupar pitos... El 2022... Creo que es el primer año verdadero post-pandemia que tenemos... Ajá... Regresamos... Regresamos... Regresaron conciertos... Regresaron las películas... Regresó el COVID... Regresó el COVID... ¡Se logró! Regresó el COVID... Llegamos todos... ¡Se logró! ¡Se logró! Y... ¿Cuál es el que nombre es? ¿De sí? ¡Ah, mira! ¡Ah, perdón! ¿Qué? ¿Se logró? ¿Se logró? ¿Se logró? ¿Se logró? ¿Tenemos boletos? ¡Uf! ¿Para quién? Sí... Blink-182 ¡Tercera fecha! ¡Ah! Por eso el número... Yo estoy muy emocionado de formarme para que me digan... Joven, su boleto está clonado... ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! Güey, yo ton pendejo compré boletos carísimos para dentro de dos años, güey... ¡Ah, pensé que para Bad Bunny, dije, no me dejaron entrar! ¡No mames! No, pero igual voy a ver los de Metallica... ¡No, joven! Son clonados... Vieron rompen el ágato... Donde unos chamacos entraron a... Por una escalera... Por cierto... De Dad Bunny con una escalera... ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hicieron lo de la escalera? Sí... ¡Híjole! Ya de pronto lo van a chotear, ya no vamos a poder estresar... No, ya, con ese TikTok ya lo chotearon... Ya, muy bueno, ya... Pero bueno... Este truco solo se puede hacer una vez... Vamos a hablar ahorita de nuestro 3x3... Vamos a hacer un recordatorio de... No fue 4x3... No, es 3x3... Vamos a hablar de 3 películas... 3 series... Y 3 videojuegos que han sido lo que consideremos que fue lo mejor de año que hayamos visto... La regla simplemente es, de preferencia, que sea algo que pasó, que se lanzó este año... Pero, si quieren agregar algo, no sé, una serie, una película, un juego... Yo tengo... Que es más vieja... Esto ya no es 3x3, güey... A puta madre, güey... Sí, porque son 3, güey... Yo tengo menciones honoríficas... Sí, sí, bueno... Sí, o sea, la idea es mantener la conversación... Ajá... Y ver si también coincidimos en el mismo gusto de las chingaderas... Y especialmente... Ver de todo lo que salió... Porque salieron un chingo de madres este año... Salieron muchas series... Pero obviamente... Ciudadano promedio... Ciudadano promedio... Obviamente, algunas se perdieron en el hype... Otros, por ejemplo... Apera no acuerda que este año salió Peacemaker... Cobra... Sí, sí, de hecho... Ah, mami, sí es cierto... O sea, hay muchas cosas que... ¿Este año? Everything... Oh, pero sí... Dice, por ejemplo... Vamos a compartir, creo que varios... Esa película... También es ver exactamente qué cosas van saliendo... Y obviamente, para no repetirlas... Todos podemos aprovechar... Ok... Entonces... ¿Quieres que empecemos en algún... En específico o...? David, ¿qué andas de platicador? A ver... A ver... No, no es que andan platicando... A ver, esa bolita se me sepa... A ver, sácale la mano del bolsillo... ¿Con qué empezamos series? Yo también, no voy, no voy... ¿Series, juegos o...? ¿Series, juegos? No, no... Es más como lo quieras decir... No, o todos dicen... Sí, no, nada más dices tus 3-3... Y ya luego el siguiente va con sus 3-3... Ah, vale... ¿Dale? ¿Ah? ¿Tres series? Tres series, tres pelis, tres juegos... No, te sácalo a pensar... Si no lo haces... No, no lo haces tú, güey... ¿Cómo cuando te van a... ¿Cómo cuando... En la clase de lanzación... Te van a aventar a la alberca onda... Y tú dices... ¡Mamá, mames! ¡Espera, no se lo hagan! ¡Pues esto viene a clase! Podemos ver que sea... El puede nadar muy bien... Que comiencen a ser bien... No, mames, si yo... ¿Por qué? Porque yo no hice nada... Se te ve bien la mata... Digo, paréntesis... A ver, regámanos una cortinilla... Y va a ser... ¡Series! Sí, mira... Javi, ¿qué inicia? Porque él comenzó con este pedo... A ver, Javi... No, me encanta... Solo como referencia... Yo les puse a todos... ¿Están de acuerdo con esta dinámica? ¡Urgh! ¡Series! ¡Series! A ver... ¡De Navidad! ¡Él traía ya! ¡Es que no me hagan creer! ¡Este güeycita y tu Excel! ¡O sea, no me hagan eso! ¡No, déjalo que... Lo escribí, güey, lo escribí... Bueno, vamos a empezar... ¡Pinche ñoño! Este año salieron tres series... Que yo creo que son las mejores... Bueno, las que más me han gustado... Tal vez no son las mejores... Tiene un poco... La primera que quise poner es... Cyberpunk Edge Runners... Definitivamente yo creo que este año... Fue la epítome de lo que hizo Trigger... El pito de Trigger... El pito de Trigger... La neta... Y a pesar de que este año también salieron... A pesar de que este año salieron muchísimos animes... Que son bastante relevantes... Como Chainsaw Man... La nueva temporada... La tercera temporada de Mob Psycho... Ranking of Kings... Spy Family y Ranking of Kings... Que todos merecen una... Una mención honorífica... La verdad es que Cyberpunk Edge Runners... Me pareció como un universo muy... Muy bien descrito... Una manera de salvar también una franquicia... Que se había ido... Me mama cómo explica todo... Pero con sus manos... Con un chingo de chitos... Con chitos... Este show se va a llamar... ¡Feliz Año Nuevo! Sí, para lo que han notado... Tus dedos de Javi... Pero él está lleno de chitos... Este hombre se me le falta... El Mountain Dew... Y de ser un nerdist... Yo crecí para... Yo crecí para... Yo crecí para que algún día... Me vaya a robar al puto vos... Soy al... Entonces ya... Defendiéndolo... Tiene los dedos de chitos... Porque no ha dejado de hablar... No, claro... No ha dejado de hablar... Es que para dejar de hablar... Pues ya te chupas el dedo... Como ahorita que aproveché... Pero es... Ya no soy yo... O sea... No, pero... Lo que hemos besado... Es que... Él ha metido sus manos así... ¡Ah! 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 ¡Chúpame los huevos! Como el chiste... ¡Chúpame los huevos! No, pero no... No cumple las medidas... No, porque todos estamos... Todos estamos sentados... El uno al otro... Sí, ya... Sí, ya... ¿Ustedes los podemos besar? Ya, ya... Por favor... Puto el que no se ve ese... Puto el que no se ve ese... Puto el que le guste... Bueno, entonces... Entonces, bueno... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, yo sí soy! ¿Es la segunda vez que alguien hace eso? Se levantó después de lo que... ¿Quién te tuvo leve, eh? La de hace rato... Sí, ya... Créate... Entonces, Cyberpunk... Definitivamente de los animes... Yo creo que es de lo mejor que salió... ¿Pero qué es lo que... ¿Quieres andar o solo vas a...? Yo creo que ahorita nada más a menos que... O sea, sobre todo si alguien lo tiene... Ya escrito también... O sea, yo también lo tengo en el mío, ¿no? Pero básicamente... Ah, tiene un consenso, ¿no? Sí. Domingo. Yo creo que ya... Además, sobre todo, en este show... Ya le hemos dado mucho espacio a Cyberpunk... Entonces, la verdad es que... Pero es que Cyberpunk merece todo el espacio. Merece mucho espacio, la neta. Está chida, mucha... Está muy bien hecha... Creo que lo único que se siente feo... Pero al mismo tiempo viene... Es de que no va a haber segunda temporada... Pero es que ha confirmado... Pero eso concluye... Concluye bien... Porque concluye bien... Porque justamente con lo que mencionabas... Hace rato del DCU... DCEU... Estás empezando como a generar... Esta necesidad... De que luego todo tenga que... De que todo tenga que tener continuación... Y que tenga que tener poscréditos... Y no, conectan esta con esta... Y conectan esta... Y te la conecto... No, a veces está rico que una cosa... Empieza y termine y listo ya... Yo pensé que a veces está rico que una cosa se conecte... Sí, no... Creo que el game culminó chido... Pero no sé... O sea, ya como está yéndome... No sé qué va a pasar con Circuit Wars... Y por ejemplo... Cyberpunk es un fenómeno... Que se puede quedar ahí... Y se ha autogompetido... Y la gente lo puede recordar con cariño... Y no, por ejemplo... No puedo revisitar todo el tiempo... ¿Cuál va a ser el pedo? Lo voy a comparar con una serie muy similar... Que también compitió con ellos en los Game Awards... Que es Arkane... El pedo es que Arkane... Que tiene su segunda temporada... Este... Pero el pedo es de que... ¿Qué tal si la segunda... Se lo mete por un oreja... ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, nada... ¿Por dónde me lo metí? Por el culo, güey... ¿Quieres que me lo metí por el culo y el otro? Pongan la oreja, ¿no? Sí... Es que es una show... Javier, ronan mucho el rapor... Dale... Bueno... Este... Mi pedo es que Arkane... Este... Cuando llega una segunda temporada... La segunda temporada... No sea tan buena como Arkane... Que es muy difícil que sea tan buena como Arkane... O sea, ni siquiera God of War... Pudo ser tan bueno como... Bueno, tal vez sí no es tan bueno... ¿Cuál, Ragnarok? Ajá... A pesar de que sea mejor técnicamente... Nunca vas a ver igual a... A God of War 4... Entonces yo siento que ese va a ser un pedo... Cuando siempre estás sacando secuela... Secuela... Y también nuestra necesidad... De que todo huevo... Debe tener una secuelización, ¿no? Entonces bueno... Esa es mi opinión sobre... Ser... Ser... Pongan Churners... La siguiente temporada... Bueno, la siguiente serie... Que la verdad... Me gustó mucho este año... La verdad... Fue Velasquaran... ¿Cuál, perdón? Chile, Velasquaran... Velasquaran... Con Luis Gerardo Méndez... Es una serie mexicana... Basada en las novelas de Patrimonio... Está algo segundo... Sí, es protagonizada por Luis Gerardo Méndez... Y está en Netflix... ¿Cuándo te pagaron por esa mensaje? Mira... Luis Gerardo puede hacer... De las cosas... Mientras siga sacándome las cosas... Luis Gerardo no necesita asiento... Porque siempre tendrá... Este... Este... ¿Que cuántas que licoran...? Este... Este... Este anuncio fue patrocinado... Por Chocolatote... La Azteca... La Azteca... La Azteca... La pregunta de un millón de pesos... Oye, no voy a apuntar... Es muy buena... La Azteca... Muy buena... Muy divertida... Solo tiene tres episodios... Nada... Entonces, la verdad... Pero tiene unos valores de producción... Tiene valores de producción grande... Son tres capítulos... Pero es su... Son mega capítulos... Son mega capítulos... Por así decirlo... Están muy bien hechos... Y aparte tiene como esta idea de... Son LPs... Tiene esta idea como de este México mágico... En el sentido de que muchas cosas son ficcionalizadas... Por ejemplo, de que... Ahí no existe la Coca-Cola... Existe la Coca-Cola... Este... Y que lo usan para... El H-Bosch... Existe el H-Bosch... El H-Bosch... El H-Bosch... El H-Bosch... Pero también, por ejemplo... Tocan temas que sí pasaron en la historia de México... Pero ellos simplemente usan otros nombres... Para que no los relacionemos... Sí, la capacidad de narrativa es muy grande... Que no queremos spoilear... Porque unos son como buenos reveals... Pero la verdad es que... Sí, me la acaban de recomendar... La verdad es que... Yo lo recomiendo mucho... Y ahí te voy a... El final... Al final que terminan diciendo que muere... Nah, te creas... Este... Creo que hay algo... Es que... Nos da chance de que... Las producciones mexicanas... No sean solamente comedias románticas... Ok... O sea, creo que algo que hizo Netflix... Bastante bien fue Velasparán... O sea, Velasparán tiene como dicen... Valor de producción bastante bueno... Creo que se empezó desde 2019... Poquito antes... Este... Ahí... Hay un podcast... Se nota... Se nota que... Que no empezó así... En años anteriores... En años anteriores... Porque no es como Salinas... Es que... Es que... Es una... Es una referencia... Sí... Y es que... Ah, otra cosa que pasó ahí... Es... Es detectives... Es que es justo mi punto... Tiene todo... Es un balance... Tiene comedia... Tiene intriga... Tiene romance... Blah, blah, blah... Ok... Pero también pasó... A tiempo atrás con Diablero... Que igual no está tan buena... Es que ahí le falta... Ah, Diablero, sí... Pero realmente ahí empieza a ser... A ver un sisma... En el que las producciones mexicanas... Dejan de ser esta cosa... Omar Chaparro... Ah, claro... Sí, sí... Y te empiezan a... A dar... Detective... Novela negra... Este... ¿Cómo te atreves? 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 Sí, exacto... Que... Cambiar la página, ¿no? Que ya le era de que... Ah, puras comedias y puras telenovelas de Televisa... Ya es algo que podemos dejar a un lado... Y que ya tenemos verdaderas series... Y digo... Que también metiendo aquí a un personaje controversial... Un fenomenoide que es este... Ah, chica... ¿La Roca? ¿Christophe? ¿Christophe? Ah, sí... Que es justamente lo que siempre dice y empuja, ¿no? Que es como de que... Se atrevan en México a hacer cosas que reten... Sí... Lo que se hace en cuanto al canon, ¿no? O sea... Yo cuando... De hecho, yo fui por culpa de Ibarreche... Ah, claro... Vi esa y la de una película de policías... Ya a este güey se la sube metiendo... Está en la sopa... ¡Hola! ¡Por un cameo! Porque las recomendó... Con los antes de cantar y en la sopa... Sí, en su TikTok... Y fue como de... Me la vendió ahí... Y dije... ¡Ay, qué verga! Y nos... Me encantó... Sí, la de policías... Sí, la de... De las... 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 O sea, está interesante... Pero no está buena... ¿Cuál? Ah, pero sí... Ah, ya... Sí... Es que está rara... Si tienes un día... Que estás muy drogado... Y necesitas historias... Ver... No ver la pared... ¿Cuál por qué? Diablero... Ah... O dices... Hoy no voy a hacer puñeta... Hoy no... Voy a ver diablero... O necesitas ruido blanco... Para la puñeta... Exacto... Exacto... El último... La serie... No importa si es... Si es, wey... Estuvo durando... Dijimos... Con el... Con el... Con el 36... Con el 36... De hecho, va a haber parte 2, wey... Después en el Año Nuevo... Este... Año Nuevo, parte 2... Entonces... Esto es Navidad... La siguiente serie... Esto es Navidad... Esto es Posadas, ¿no? Estamos al 26 de diciembre... Ya dijimos Navidad... Este es Cuanza... ¿Cuándo sale? Perdón... 26 de diciembre... Estamos en vivo... Estamos en vivo... El 26 de diciembre... Oye, el 26 de diciembre... O sea, dejé mis regalos... Mi... Yo les traje esta playera... Él trajo playeras... Nada más para tener un pretexto... Sí, exacto... Sí, exacto... A ver cómo se les ve... Ah, sí, se asienta bien... Tercera serie... Este año... Me pasó algo raro... Porque... Obi-Wan... Destrozó mi fe... En Star Wars... Ya estaba... No, 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 no... Discúlpame... Pero históricamente... Sí, me gustó mucho... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Obi-Wan... Pero cuando acabó... Cuando acabó... Está, pero... Pero cuando acabó la serie... Me empezó a dar la saturación... Dije, ya no quiero saber... Ya estoy harto de las series... Porque... Empezamos el año con Boba Fett... Sí... Mal... Sí... Luego Obi-Wan... Estuvo bien... Pero es que la verdad... Sí me atacó mi... Ay, la nostalgia... Mira... Dijo la frase... No, qué chido... Pero ya... Ya que la terminé... Y se me puso a pensarlo... Digo... No... La neta... No, no... No tenía nada... Y de pronto, güey... Yo ya estaba... Ya dije... Lo que vayan a sacar de la historia de los Jedi... Entonces ya no me interesa... Y llegó Andor... Y llegó Andor... Andor... Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Star Wars... Andor es lo mejor que le ha pasado a Star Wars... Desde el Imperio Contra Atacar... Perdón... Sinceramente... Andor es lo mejor que le ha pasado a Star Wars... No... No... Entonces... Porque... Perdón... Elabora... No, no... Eric dice... Eric dice... ¿Qué dijiste? No es posible que un frijolero... Puede ser lo bueno sobre Star Wars... Como que Henry Cavill no se leye... Se quedó sin... No... Espera... Henry Cavill dice que sale Superman... Sí... No, no, no... A mí me gustó mucho Rogue One... Sí... O sea... Yo lo estoy diciendo en el que siento que Andor como serie... Es una serie extremadamente buena... Incluso yo la pondría arriba... Incluso de episodios... Pero es que... Mira... Aquí es una cosa bien fea... Pero la neta... Lo que hace... Tan bueno... Andor... Es que es lo menos Star Wars... Que hemos tenido... Pero es que está bien... Porque... Digamos que... Es Star Wars... Pero sin ser tan Star Wars... Como Rogue One... Mi pregunta... ¿Qué es lo más Star Wars... Y qué es lo menos Star Wars... Y cómo es que eso funciona... Mira... Lo más Star Wars... No, es que de eso ni siquiera creo que Andor... Eso es lo más Star Wars... No... Esa es la cosa... Está... Andor es la serie de Star Wars... Con menos rating... Que ha habido hasta ahorita... Pero que la... Los fans en general... Ha tenido la mayor aclamación... Escuché... ¿Qué es lo que pasa? Bueno... También es que Andor viene de una época post... Que ya nos está... Nos quemó mucho... Disney Plus un nuevo modelo... Que es por eso que también dijeron que lo van a cambiar... Quemó mucho a los fans... O sea... Los fans de Marvel están quemados de Marvel... Los fans de Star Wars están quemados de Star Wars... Porque nos están sacando una pinche serie al mes... Y... Si no todas están buenas... La verdad ya estás harto de seguir viendo propiedades... A mí lo que me gusta es porque... Por un lado existe una serie como el Mandalorian... Que yo creo que él enfrasca... Todo lo que hace divertido Star Wars... ¿No? Es como... Ah... Estas aventuras... Ah... Es medio western... Está divertido la acción... Referencias a la saga original... Pero Andor... Es una serie que dice... Ok... Existe el mundo de Star Wars... ¿Hasta dónde podemos llegar? Y sinceramente... Tiene ideas políticas de lo que es vivir en el mundo de Star Wars... Ideas de... Porque... Siempre supimos que el imperio era el enemigo... Pero nunca supimos lo que era vivir en el imperio... Exacto... De que los tenían callados... Solo los ricos eran como... Uy... Los pobres eran... ¿Estamos hablando de Andor o de la 4T? También... Mi parte favorita de Andor es cuando Andor llega y dice que es salvar el INE... Pero... No, pero... A mí lo que me gusta es... Porque... De cierto modo... La iconografía de Star Wars es muy sencilla... ¿No? Ah... Los malos son... Se visten como nazis... Los buenos son los otros... Y va... Pero por ejemplo... Ver Andor... Dices... Oye... ¿Qué era lo que estaba malo? Porque por ejemplo... En el Mandalorian ya teníamos estas escenas donde... Donde... Una de mis escenas favoritas es cuando... Está este... De los líderes del imperio... Que es el que contrata Mando... Y se bajó todas las métricas... El imperio era mejor... Era más seguro... Había más prosperidad... Todo eso... Y ustedes nada más vinieron a cagarla... Entonces... Por un lado me gusta que exista eso... Que efectivamente los rebeldes fueron a hacer un desmadre... Que es el desmadre que se ve en las secuelas... Pero también... Está padre entonces ver... Entonces... ¿Qué es lo que orilló a la gente a rebelarse? ¿No? Y por ejemplo... Nada más es un spoiler... Creo que es el cuarto episodio nada más... Por favor Cortenilla... De un spoiler... Muy chiquito... Muy chiquito... Muy chiquito... O sea... No es algo muy fuerte... Voy a seguir hablando de lo que sale... ¿Vos has espoliado un chido? ¿Vos has espoliado un chido? Ah... Un mini spoiler noide... Yo nunca me había sentido tan identificado... Con un personaje de... Quiero que suene la de spoiler noide... Quiero que suene como la de Metal Gear... Bueno ya tenemos la de spoiler noide... Tan 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 tan... Sí... Nada más el... Ah ok... Yo nunca me había sentido tan identificado... Con un personaje de Star Wars... Como cuando... Le dieron un levantón... Simplemente porque... Ah sí... Es que porque es justo lo que hace... Es lo que hace que esta serie sea... Para mi parecer es muy real... Son cosas que realmente pasan... O sea que llegan... Ah no sé... Alguien te puede levantar de la noche... Llega un policía... Te da un levantón... Y te vas a la cárcel... No, pero Taucalpan prácticamente está lleno... No, que en Cancún sí... Uno... Si uno llegas en su bolserita... Se lo llega... Sí... No te... Ah no mames... Ya no hay... Es que les hace falta ahí... El input capitalino... Aquí se hacen esas bolseras... Sí... Y luego otra de las cosas que se me hacen muy padres... Bueno... También que se me hacen brillantes de Andor... Es de que te das cuenta que la mayoría de los villanos que aparecen en Andor... Son simplemente burócratas... O sea... Es ver como... Los que están haciéndole mal... No lo están haciendo porque todos son el emperador retorciéndose... Sino que son... C4... Sí... Es un güey que está... Es un pinche godín güey... Que su chamba es andar viendo un sector... Y pues quiere subir... Los villanos es la de la ventanilla de los seguros... Sí... Es la del IMSS que está jugando solidaria... La chica de... La chica de seguridad que como que la apoya es porque está rifando de que está buscando al maluco... Es Andor güey... También quiere estar de su lado... Porque la morra... Porque justo hay una escena muy interesante en el tercer episodio... Que es cuando Peña Nieto... Si le voy a poner porque no me acuerdo de su nombre... Pero todo el mundo sabe a qué me refiero el Peña Nieto... Los que vieron la escena... Lo está gozando... Sí... Es que hay una escena donde Peña Nieto da un discurso a todos los... Como los guardias que van a buscar a Andor... Y les dice... No, es que vamos por la del IMSS... Y mientras está dando el discurso ves que... Él no se la cree... Y los vatos a los que se la dan no se la crean... O sea, todos van a hacer un pinche chamba... Y toda la retórica del imperio de... Vamos a tener el orden y todo eso... Nadie se la compra... Ellos nada más van a hacer su pinche chamba... Entonces es como mostrarte lo mundano... Que es el mal... Entonces bueno... Ese fue mi primer tres de las series... Me pino sucio... Cochino... Vámonos de series para... Entonces... Sí, muy largo... Tú, David... Series... Te pidió que hablar... Me repite la frase... Mejor llámale a Saúl... Ah, sí... Última temporada... Gran, gran, gran... Yo no la he visto... Entonces por eso no la puse... Pero... A ver... Excelente final... No, sí... Es que fue un cierrezazo... O sea... Es una serie que la... Es que es una serie que se desarrolla en base a personaje... Y no a la situación que lo rodea... Sí, no manches... Voy por un cigarro... En verdad de cine... No, en verdad... En verdad... Qué bueno... ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¡Primiento! ¡Primiento! ¿Hay comentario? ¿Hay comentario? ¿Estamos en vivo? ¡Oh, no mames! ¡Sí estamos en vivo! Buenas noches... Hola a todos... No, pues ya estamos en vivo, güey... No, pero acabo de comenzar... Voy a utilizar esto como intermedio... No, tiene 22 minutos, güey... ¡No! ¡Ese botón apreté! ¡Eso es de Verón! Dice... ¡Sáquenle el clip! Pues ya déjame... Pues ya déjalo, güey... Ya lo adelanto, güey... Para los que vean... Estamos viendo el Ceno Show, chicos... Que lo está viendo... Una transmisión de Jocoro... Pero no, pero... Ahora debemos ver los comentarios... O seguimos así... No, no, no... No vamos a ver los comentarios... Estamos haciendo un Ceno Show... O sea, mejor hablamos... Nada más... Y de ahí ya... Ya hay que despedirnos, güey... Mejor para seguir con el show... Y para seguir con el show... O sea... ¿Le pudiste streamear o grabar? También esto es otra... ¿Grabaste o streameaste? ¿Grabaste? No, güey... No, estamos... No, si no, podemos descargar el show... Ah, ok... Ah, no... No, disfrute... ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos, supongo... A ver, bueno, vamos a votar... ¡Qué herido! Nos quedamos... ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, no! ¡Cómo sucedió! Verde... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y solamente porque hubo el sonido, eh? ¿Sí, no? Sí, no... Negro... Que nos callemos, dicen... ¿Quién? El... El de Verole, Mel... No, corta... No, corta, corta... Que me diga por qué, igual yo lo considero... Estamos en vivo... Por favor... Valores de producción, muchachos... Valores de producción... Ya me llegó más gente, güey... ¿Hay más gente? Yo déjale, avisa a mi mamá... Que... Espérame, dejen que estoy... Estamos en un pequeño intermedio... Aparentemente... Sin cara... Ya sé qué día graban los en los shows... No es cierto... Esta es una transmisión del... De hecho, realmente no es el sábado... Pero sí... Es viernes, güey... Ah, no, man... ¿Es viernes hoy? Sí, güey... ¡Ah, la verga, es viernes! No, mamá... Ni entregable... Ah, no, man... ¿Qué pedo es? Me van a correr de la chamba... ¿Eh? Pensé que era sábado... No, ese sí suena... ¡Ah, ya! ¡Chingale! Sí... ¿Qué hay en el escritorio? Nos equivocamos, güey... Eso es lo que pasó, güey... No era streaming... No era streaming... Era grabación... Errar es humanos... Errar es humanos... Pero... Ah, pero... Errar es humanos... ¿Dónde es...? Así que eso es lo que pasó, realmente... ¿Y David? ¿Se acuerdan de las luchas que había un güey dibujado...? David fue a cerrarse de la vergüenza... Al lado del ring... ¿Cómo? En la lucha libre hubo un momento donde había un caricaturista a un lado del ring... Sí... Pásenme una hojalleta... A ver... ¿Quieres que lo pruebe, Mario? ¿Por qué? No... Todo gusto... Ahorita dibujamos... Ah, ok, ya... Hay que disfrutar... No está en la grabación... Ah, claro, es que... Si suena en el escritorio va a sonar aquí, pero no va a sonar en el stream... Sí... Ahorita está que... David se tiró de la ventana... David dijo, yo no puedo con esta presión... Sí, me voy... ¿Ves cómo se escucha? Y sin cara... Todos van a seguir transmitiendo y van a... No, vamos a seguir... Si logramos que no suena... Callar en los sonidos... Si logramos callar en los sonidos, vamos a seguir... Yo vine inspirado... Entonces... Ya está la mierda en vivo, entonces... A ver, David... A ver, Mario, aviéntate... Ok... Espérate... Estoy viendo si se oye... ¿Qué le pasa a Mario? ¿Por qué te lo están cogiendo? Mario, ¿qué haces ahí abajo? Ok, Mario... Ya no se oye los sonidos dentro del stream... Pero se oye... O sea, se oye el tecito leco de... Ah... Ah, ya... Entonces nada más bajan el volumen a la... A la compu... Bajan el volumen... Pero ya no se oyen dentro del stream... A ver... Ya salió cuando se dan cuenta... Ya, ¿verdad? Ya... Ah... Pero ya lo... Creo que lo van a clipear... Clipeame esta... No, si nos mamamos, eh... Jaja, si me mamé... Jajaja... Ah, pero nadie quería andar jugando a picar botones... El mejor medio, muchachos... El mejor medio, no mames... Este es un canal serio de noticias... Valor de producción... Producto perfecto... Fuera de mamar... Todos nos dimos cuenta... Porque nos salió toda la notificación... Se enamoró y me está streameando... No, yo no... Porque no lo tienen en el teléfono... Nadie no nos sigue, güey... Sí, no... A ver... Sí, no me la libra... Sí, te... ¿Por qué no lo dijiste nada de producción? No, es que sí... No mames... Sí, lo dejamos... Y hasta David lo agarró y dijo... Ja, qué carajo... Ah, pero David dijo... Ah, lo pagué... David dice cosas... Ahorita vamos a seguir con la escena... O sea, hoy chicos, no se preocupen... Espérense... 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 Entonces, David... David, ¿por qué me están pendejeando todos? Sí, sí, sí... No, pero es por el copyright... Es por el copyright... Por eso no podemos bajar los sonidos... A ver, voy a volver a probar un sonido... A ver si... ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, porque él sí tiene café y yo no... Dicen que el que no habla es Dios, no lo oye... ¿Dolce, gusto? Mario, ya no soy el... Ya no soy el... Estados Unidos... Ya si bien, podemos seguir... Y ya cortamos cuando se acabe el show... O sea, el otro cacho sí sería... Por... Grabado nomás, ¿no? El último de estos... Pero ya sigamos con este... Pero ya sea que están todos en vivo... Y ya nos están viendo desde esa media hora... ¡Wow! Muchas gracias por estar... Escuchando nuestras... Perdónenme... Bueno, a todos los que nos están viendo... De momento les decimos... Estamos aclamando... Estaban teniendo un ceno show en vivo... Por lo cual no vamos a poder reaccionar... A sus comentarios... Entonces, este... Pues pueden disfrutar este adelanto navideño... Porque la próxima semana es Navidad... Y les queremos dar un regalo a ustedes... Y si gustan comentarlos... Podremos leer en el recalentado... Una vez que los jóvenes hagan su trabajo... Ajá... Y vean Pelas Corán... Realmente... Pelas Corán es muy... Pelas Corán es muy... Sí, 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 sí... No sé qué es... Así, sí, sí... Con eso... Ok... Vamos... Ah, regresemos... Sí... Un poquito para evitar el ruido... Levantar la mano... No, dale, dale... No, sí, también este... Para no hacer tanto ruido ahorita... Para este... Por los que... Ya se están durmiendo... Ah, ¿en el chat o en tu casa? Ah... En tu casa... Ya... ¿Qué pasó? Bueno... Este, bueno... Está volviendo la serie de la David... Va a David... ¿David dijo qué? Con una gran serie que es... Ah, mejor llamas a Saúl... Si quieres podemos empezar con... A ver si quieres Mario... O tú sean... Ah, ya entendí... ¿Qué? No, la de... Ah, ya... Ah, ya... Estamos en vivo... Ah, Henry Cavill... Henry Cavill... Qué bueno que eres guapo, güey... Sí, sí... Gracias... ¿Pero tú alguna serie? ¿Una serie? No, pues es que realmente... ¿Series que hayas visto? Lo que dijo... Casi fue eso, o sea... Lo que dijo el cacas... Este es... No, pues, o sea... Blade Runner... O sea, bueno, este... Blade Runner... ¡Eh, Blade Runner! Esa película... Esa película de los chavos que les gustó... No, o sea... Edge Runner... Sí, la de Cyberpunk... O sea, creo que esa es la... O sea, es que yo casi no vi series este año... A pesar de eso, o sea, creo que eso... ¿Arkane salió este año? No, es del año pasado, ¿verdad? Sí, pero creo que ya... Sí, pero no he estado en mi lista... Sí, ajá... Es que... Estuvo en los Game Awards... Estuvo en los Game Awards... Ajá, es que... Sentí, sentí que entró eso... Yo creo que ese... Y... Pues creo que Cobra Kai... O sea, realmente... Sí, o sea, me gustó porque ya... Por fin terminó... O sea, bueno, no... No, 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 sí, esto... No, no, no... Spoiler, no, pero que hay spoiler... Ah, güey, ¿qué importa, güey? Yo sé que Netflix va a reñar esa vaca, güey... Sí, pero es que yo quisiera que ya... O sea, güey, es que ya... ¿Cómo es que no llega una sola persona que sepa MMA... Para que le rompa a su madre a todos, güey? Es que es el punto... O sea, llega un punto de, güey, ya... O sea, llamarle a la policía... O sea, esto se puede arreglar... Haciendo las cosas mediante... La ley... La ley, o sea, realmente... O sea, ya es mucha mamada... Son unos malditos delincuentes... Sí, exacto... Es como... Y la ley... La única cosa razonable que se hizo fue al final... Digo, no voy a spoiler... Al final fue como... No puedes entrar porque la policía... No sé cosas... Hasta que por fin alguien está pensando en que... Hay consecuencias sobre... Sobre que entes en algún lugar... Es que también Cobra Kaiya se volvió más como una comedia... Por el tema de que... Está resolviendo todo a putazos... Que es el core de la serie... Pero es como de... Neta, no hay ni un solo policía... Este... Congruente... Un niño se cayó, ¿no? De un... Y se partió... ¡Ah! Se partió la columna... Sí... Salieron del... No, no, no... Para ser, juntos estuvo en la cárcel un ratito... Ah, ok... Un ratito... Un ratito... Es que era menos... Es que era menos... Pero ya son... Ya son... Ya son... Ya son partes... No les gusta meter a menos... Exacto... Este es en la cárcel de perigosas... Y pues eso... ¿Y cuál otra? Creo que ya... Es que no... ¿Demon Slayer salió? Ah... ¿Demon Slayer? Porque la de... El arco de distrito rojo... Ese... Ha sido de los... De los mejores... Eso es... Eso es... Anime televisivo... Sí... No, y aparte... Creo que... Creo que... ¿Demon Slayer? Marín es un gran personaje... Un gran... Alex Marín... Alex Marín es un gran... Gracias... Sí, porque dije... Espera... Alex Marín, ¿verdad? No, porque... No estamos hablando de Tengen Usui... Tengen Usui es un gran personaje... Es muy entrañable... Es un Inosuke... Pero más mamado... Es un Inosuke... Muchachos... No, pero a ver... Aparte... Yo creo que a pesar de que... Demos Slayer no es como el mejor de los Shonen... La verdad es que tiene un valor de producción impresionante... Es que la animación está muy bien... Y lo que decía... Es de los pocos animes... Que creo que integran bien el 3D... Con el 2D... Porque hay... Dragon Ball es un claro ejemplo de cómo no... No hacerlo... El 3D no se tiene que implementar en el 2D... Dragon Ball es un asco en cuanto a... Sí... Ah, ahorita... Sí... No, bueno... El nuevo... La nueva película... O sea, es como... Es... ¿Cómo no hacer una película 2D, 3D? Dragon Ball... O sea, visualmente a mí no me gustó tanto como... Por ejemplo, me gustó Broly... Broly me gustó mucho... Es que las películas de antes... Digo, bueno... Vaya vamos a unar viejos... Pero las películas antes de Dragon Ball... Que eran a 2D... Estaban hermosas, güey... O sea, se veía todo... Estaban hermosas, güey... Yo te recomiendo... Ahorita que empieces el año... Ya que tienes en mi conchero... Tú también... Este... Chega Chin Sao Man... También tiene un buen uso del 3D... Hay veces que les falla... Pero generalmente es más consistente... Chin Sao Man... Sí, pero yo creo que eso es... Este... Cobra Kai... Porque es un clásico... Un clásico para mí... Sí, para mí... O sea, para mí dentro de la lista... De todo lo que yo veo... Porque no veo muchas series... Cyberpunk... Los dos, tú y Sarah... Aquí ya está la pierrita de Mario... Ok... Ajá... Y... Este... Y Demon Slayer... Y Demon Slayer... Cyberpunk, Andor y... Velascoara... Velascoara... Velascoara solo ya dice que no... Eh, no... Bueno, ahorita... Pero ahorita... Vamos a arreglar... Es que estaba... Estaba de Master of Pop... Cyberpunk... Cyberpunk... Arkane... Arkane... Y... O sea, bueno... Me echó un modifica... Para Arkane... Arkane sí, por ahí... Sí, ¿por qué? Porque es que yo la... Yo creo que yo la convencí... Ver como en enero... De este año... Para mí salió en enero... Ajá... Pero ajá... Por eso... Para mí fue como a inicio de este año... Ajá... Sí, para mí fue Arkane... Y nuestro querido Vici Ali... En segunda... Ranking of Kings... Ah, bueno... ¡Bochisama! A nuestra audiencia a vivo le encanta... Le cambió la voz a vos... Dicen... ¡Eh! Es el show sagrado... Pero un audiencia a vivo... Ajá... Ranking of Kings... Híjole, sí... Una cosa preciosa... Fue como regresar a las... A las bases de los animes... De cuando empezabas a ver tele... Por el estilo de animación... Yo creo que hasta el estilo narrativo... Y sí es una serie que sorprende... Porque entras... Como creyendo que va a ser una historia... Pues tierna... Este... A lo mejor algo... Clichezosa... Un sonencillo... Así como de... El... El... El niño que jugó... Pero pues de repente se topas con... Con una historia que tiene... Otras lecturas... Pues muchos daddy issues... Y con personajes con mucha profundidad... Y pega... Y pega más por ese lado de... De que todos los personajes... Ningún personaje es ni bueno ni malo... O sea, son personas que... Pues han estado en momentos... De la vida... Y han hecho de los dos lados... ¿Es Life of Life o es...? No, es un... Seinen sería más que nada... Híjole... Sí, o sea, es más... Es un cuente, es un cuente... San Juanico... No, no... Pues más que... Tiene como vibras medio shonen... Pero es más como... Sí, o sea... Órale, órale... Este... Pero no, es más como... Una... Como una historia tipo de... No, ¿sabes? Ese tipo de historia... Pero traela... Aunque tiene más pinta de que shonen... Es una historia de fantasía... Y aquí... Quiero ser... Quiero ser... Ser rey... Pero... Mejor llaman a Saúl... Ranking of Kings... ¿Y cuál sería su tercera? La tercera... A ver, fue... Ah, Vercon Soul... Vercon Soul... Tratando también de no repetir... Porque fue Velasco me latió... No, igual si las repetimos... Este... Cyberpunk me latió también... Buen... Stranger Things... Stranger Things... Fue una gran temporada... Pero yo no creo que... No... No creo que para poner... Ah, también salió este año, ¿verdad? Sí... Eh, decente... Decente... Regreso Metallica... También la canción esta de... No me acuerdo cuál es... La de... La de Doom... La de Doom... La de Doom eterna... No me acuerdo cómo se llama la chica... La nueva temporada... La que le pusieron de moda de nuevo... Este... ¿Cómo se llama? La... Inside Out... La del... Ah, Inside Out... Ah, Inside Out... Inside Job... La segunda temporada... La segunda temporada... Segunda parte... No es segunda temporada... ¿La segunda parte? Porque todavía... Ya cumplió una segunda temporada... Es solo con la segunda parte de la primera... Y ya son temporadas... Netflix hace cosas... Estúpidos... ¿Qué es eso? Ah... No he visto... No he visto la primera... No he visto la segunda parte... Pero... Ay, mami... Hasta donde voy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De Netflix? ¿De Netflix? Se llama Inside Job... ¿Te das cuenta que Netflix... O sea, saca cosas buenas... Pero como que nadie las... Las patrocina tanto... Pero lo que pasa es que... Lo que llevan mucho... ¿No fue el Wendez Day? Ajá... ¿No fue el Wendez Day? Pues sí, también es de Netflix... No, pero es que se nota... Quienes reciben mucho promo... Ajá... Exacto... Y hay otras que simplemente... Como cuando te encuentras un juego... Este... Un juego indie... Que dices... Ah, este está bueno... Y nadie le hizo ruido... Sí... Pero es bueno que... O sea, aprovechar justo estas plataformas... Para por lo menos darles un poco de... Exacto, porque este es un medio... Un medio serio... Este es un medio serio... No, pero es... Es tan serio... Como que te están pasando... Sus papas en media grabando... Es tan serio... Como que nos dimos cuenta... De que estábamos en vivo... ¡Hay un burrito aquí al lado! Sí, güey... Había un burrito ahí al lado... También en Leyendas Legendarias... Güey, ¿cuál es tu test por tres de series, pendejo? Pero tiene que ser... Pero tiene que ser pendejo... ¿Leyendas Legendarias? ¿Chica? ¿Es muy interesante? Igual para no repetir... En primer lugar... Bueno, en tercer lugar... Yo pondría... Peace... Peace Maker... Peace Maker, ok... Hacedora... Había olvidado que fue este año... Sí, cierto... Una cosa increíble... Creo que... De mis series favoritas... Cada capítulo era una experiencia divertida... Sabías que no iba a ser algo serio... Sabías que nada más te ibas a divertir... Y que iban a mostrar personajes interesantes... Y me gustó la evolución del personaje de John Cena... Porque empieza desde este Dushback... Hasta este Dushback... Pero con sentimientos... Claro... Y entonces... Peacemaker es la primera... Segundo lugar... Que es más o menos la situación de ver el console... ¿No? Todo no gira alrededor de la situación de las mariposas... Sino de... Cómo... Peacemaker... O John Cena... No sé cómo se llama... Peacina... John Cena... Peacina... Peacina... ¿Cómo reacciona... De la situación que está viviendo... Que es salir de la cárcel... Salir de casi una muerte... Y llegar a... Su papá racista... Creo que... De mis escenas favoritas... Es cuando le está diciendo... Cuando por pie... Cuando se queda en su casa solo... Y empieza a llorar así... Está el otro... Así que... O sea... Spoilers... Es como de los mismos... Y es como... No, no... No está llorando... Porque... Es ejercicio de cara... El hombre que se muestra acá... El mamoncito... De la cuadra y todo... Pues el güey... Si está triste... Y que... Su papá no lo quiere... Que... No tiene amigos... Y ahora... ¿Qué pedo? Entonces... Bueno... Hasta el hecho de que... Toda la serie... Le atormenta el final de Suicide Squad... Suicide Squad... Que es cuando le dice que... O sea... Es una farsa... Que ese güey... Vale madre... Y ese... Ese es el fantasma... Que lo está persiguiendo toda la serie... ¿No? Decir que... Tal vez sirve algo madre... Si fue de mis faps... En segundo lugar... Yo tenía... De House of... De Portragons... De Portragons... Que la verdad... No esperaba nada... Después del final de Game of Thrones... Y esta serie... Si me... Regresó la fe... En serio... El final de la temporada... Fue hermoso... Precioso... Creo que esa escena... Para mí va a ser de las cosas... Ya acabó... Esa va a ser de mis escenas favoritas... En toda mi vida... Si la vieron... Saben de cuál hablo... Y si no... Pues no sale... Y si no... Deberían verla... Porque... Qué buen final... Me gustó mucho... Estamos en la misma situación... De ya te la sabes... Ya te la sabes... Y yo no me la sé... Deberían saberse... Y ya... Entonces... Me gustó mucho... Me regresó la fe... Y es toda la temporada... Que yo creo que todavía... Se va a tardar un año... 2024 va a salir... O sea... Todo este año van a descansar... Bueno el que viene... Bueno el que viene... No van a echarle ganas... Porque si le echarle... O sea... Como salen más dragones... Por eso es la casa del dragón... Echenle ganas... Echenle ganas para el que viene... Es un poco más de silla... Y entonces por eso yo creo que se tarda... Esperemos que no croncheen... A los silladores ahí también... Que los croncheen... Güey... Vale madre... Los animadores y diseñadores... No tienen sentimientos... Recuerden... Y en primer lugar... Obviamente... Todos saben cuál... Cuál es lo mejor... Sonic Prime... Obviamente acá es salir... Salió algo de... O sea... Yo estoy muy confundido... ¿Salió una serie de Sonic? ¿Qué? ¿Salió una serie de Sonic? ¡Salió una serie de Sonic! ¡Salió una serie de Sonic! ¡Salió una serie de Sonic Prime! ¿Y también ves a una humana? No, porque no hay humanos... Es que... O sea... Es que... Netflix está sacando cosas... Y nadie está hablando de eso... O sea... Todos como... Ah no manches... La serie que salió en Amazon... La serie que salió en... Aquí le das foco... Ese es el tema... Sonic Fucking Prime... Yo algo que peleó luego con Javier es... No tienes que ver todo... O sea... Como pitos nuevo... Interesar por algo... Pero no le tienes que ver... Sí, él come pitos... Come pitos... Este... Pero puedes interesarte... Pero de repente puedes botarlas... Y ver algo que realmente te llaman... Ah, yo sí le doy todo... Este... Pero es que... No sé si sabes cómo ve Mario series... No... Digo... También... Ya descubrí que no tiene mucha retención... Porque... También iba a poner en mis series... One Piece... Y luego llego y le digo... Ay, veis el arco de no sé qué... Me fumé 900 capítulos... No, no es... Hay cosas que ya olvidé... No, pues que... Era un punto en el que sí... Y aparte consumo demasiadas cosas... Entonces luego me dices un arco... Y aparte un arco no tan relevante que es... No, pues es que... Tenías que estar ahí... No, pues es que... Tus problemas no son relevancia para mí... Dice Mario... Hago One Piece... Pero... Solo se fue bueno después de 400... Antes del 400... Es que pareció... No, ya... Yo le dije algo que pasa en el capítulo 220... O sea, empecé este año... Yo voy en el fin... 2049 hace... Pasó... 210 recordadores... Mil y Cacho... Ya son Mil y Cacho... Empecé desde los... Hay tantos, ¿no? Sí... Sí... ¿Soy más o más? Más bien... Y qué puto horror... Y como menciono... Honorificada en una serie... Que no había visto... Pero vi en este año... It's Always On... En Fidadelfia... Es una serie... Es una serie... Estatuados... En el Festival de Cielo de Torrento... En el Internet de las Cosas... Es una excelente serie... Creo que... Claudia Sheinbaum eres tú... Creo que nunca había visto una serie... Tan divertida... Tan cancelable... Cancelable... Demasiado cancelable... Esa serie... Si la ves ahorita... Es lo mismo que le pongo White Chicks... No sé... No lo viste... No... La de... ¿Dónde están las rubias? Ah... Es una película... Andale... Es súper cancelable... Esa es... Trae guayabera... Y ya había escuchado mucho... Y creo que se volvió en serie... Es de Charlie Day... Sale Charlie Day... Sale Charlie Day... Luigi... 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 Este... Danny Tre... Carlos Trejo... ¡Danny Trejo! ¿Cuatín Cosío? No... Y Diego Luna por ahí también... Ay... Me gustaría... Pero... Sí... Bastante divertida... Yo creo que... La recomiendo mucho... No sé dónde la pueden encontrar... Lo siento amigos... Yo sí la tuve que buscar... Porque es como... Súper conocida en Estados Unidos... Pero aquí... Hay poca gente que he hablado... Que conocen... Y está bastante buena... Está bastante buena... Yo creo que la pongo ahí... Junta de Office y How... Entre mis... Comedias favoritas de la vida... Ok... Entonces sería mi serie... Ah... Grande... Eh... ¿Vas? Voy... Pues... Yo podría empezar... Ya pensaste, ¿no? Ya... Yo podría empezar con una que no es de este año... ¿Qué año estamos? ¿22? ¿22? 22... Sí... Es del año pasado... Es italiana... Es de Cero Calcare... Que... Es... Es... Está animada... Se llama Estrapare... Lugo y Bordi... Que es... Corta por la línea de puntos... Uh-huh... Y habla mucho como de su adolescencia... Él era como muy reaccionario... Muy punk... Y empieza a hablar como del romance... De... De... De la vida... De... Cómo fue su... Niñez en su escuela... Y es muy... Es muy linda... Es muy descorazonadora... Pero realmente es como muy chida... Porque pues aborda muchas cosas del espectro humano... Que está chida... La segunda sería Velasco Aran... Justamente por el valor de producción... Por la película... Por la película... Esos motion gráficos... La actuación de Luis Gerardo Méndez es muy buena... Este... Quizás es caricatura... Caricaturezca en ciertos puntos... Pero pues está... Pues como es él... De hecho... Es lo que nos... Tú estás haciendo la playera... Este... No la habías... Es muy buena... Ahí la lleva... Ahí la lleva... Sí, sí... La chica que es... Es acoso... La chica de la cola de cabello... También muy chido... Cameos muy buenos... Sale encuerada... Cameos de... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... También muy chidos... Que fans de Leyendas Legendarias... Van a apreciar... Sí... Híjole... Este... Cyberpunk... Edge Runners... También... Ne hizo revisitar el juego... O sea... También hay... Creo que a muchos... Ya jala... Lo compraste... Ya jala... Más o menos... O sea... Lo que le comentaba a Javier... Dice que todavía hacía su... No hay books en Basing... No hay books en Basing... Sí... ¿Puedo esperar books? Sí... Pocos... Pocos... De los divertidos... A mí... De... De... De 38 horas que he jugado... Porque lo paré... Porque salió Pokémon... Este... Eh... Se me ha salido una vez... Y los monos tipo... Se dan de vez en cuando... Pero nada grave... Ok... Ya nada grave... Ok... Ah... Con las cinemáticas igual... Se emociona... Ya no te pasa lo de Javi... Que de pronto es como de... Oye... Este juego está muy bien... Casi no tiene ningún box... Se ha apagado... Se ha apagado la controla... Pero sí... Pero sí... Edge Runner sería... Ya la tercera... ¿No? La tercera... Este... Sí... Realmente por todo lo que significa... ¿No? Los... Los... Las referencias... Todo lo que lleva al reino de... Cyberpunk... La idea de ser un... Cyberpunk... De ser un... Edge Runner... Este... Hay un... Cameo... Por así decirlo... Muy hermoso que es cuando David va dando el paso hacia el basurero... Que es la carta del loco que coleccionas en este... En... En... En Cyberpunk... En Cyberpunk... Y justamente el loco en toda esta cosmogonía del Tarot y de... El camino del héroe significa el inicio de la travesía del Kulán... Que termina justamente en la muerte y en la torre y en el mundo... Pero bueno... Así que eso vas a ver tu hermano... Supongo un poco más... Sí... Chelel... Más... Y mención honorífica que es de hace como tres años... ¿Cuál es? 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 Es una gran serie con referencias de videojuegos históricas... De juegos de pelea... Ya la vimos... De fighting... Es Eric The Game... Eric The Game... Eric La Serie... Eric La Serie... Es una... Eric La Serie... Ahorita se quita y él es Akira... Pero... Tenemos Akira... Akira 1... Yo soy la rubia... Yo soy la rubia... ¿Qué? 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 Se van a ver... También que mención honorífica... A Ranmi Medio y tal... A Ranmi Medio... También... Me menciona honorífica Candy Candy... A Urusei Yatsura... Que creo que la están rehaciendo... Ah, sí, es cierto... Están haciendo el remake de... Urusei Yatsura... Creo que es la primera obra de Rumiko Takahashi... Que es la creadora de Ranmi Medio... Sí... Con la waifu... Sí, es cierto... Sí, es cierto... Sí, es cierto... ¿Ahora te cambia la voz? Simón... Y bueno, ahora seguimos con... Akira 1... Ahora sí... ¿Con qué bonito? ¿Qué es lo que te ha acabado de escapar? Sí, qué bonito... ¿Qué es lo que te ha acabado de escapar? Nueva... Dumber... Ah, ok... La serie de Dumber... La serie de Dumber... Foxy, me olvidó una... Está entretenida... Chéquenla... Me gustó el que... ¿En dónde la podemos ver? Me parece que es... Netflix... ¿En Netflix? ¿Ves Netflix? ¿Otra vez vamos a ver? ¿Otra Netflix? ¿Casi todos hemos hablado de Netflix... Excepto en la HBO y... Y torrenta temporada de Harley Quinn... ¡Está en Star Plus! Ah, sí, sabía que está en Star Plus... Yo apenas todo... Yo apenas todo... Sí, volvamos, vamos... Sí, chingada madre que este... ¡Wow! Eso, es el espíritu del senación... Exacto... Mandársela a Harley Quinn... ¿Harley Quinn dijiste? Harley Quinn... ¿Qué te probaban? La tercera... ¿Harley Quinn tiene una serie? ¡Uy, no, güey! Está buenísimo... Y es de HBO... O sea, ya se le rompemos ahorita... Antes de que la cancelen... Está que aprovechar todo lo que está... ¿Y Star Boy Sonny está en Star Plus? Ah, ok... Star Plus... Revisitando Seinfeld... O sea, es viejita... Seinfeld... No, no importa... No he visto nada nuevo... Mejor... Y Mención Honorífica... Pues... No es documental... ¿Entran aquí documentales? Si quieres, sí... Ah... Es una serie documental... Es una serie... Es Woodstock... Eso mejor mértelo... La película... El documental de Woodstock... Que está en Netflix... Ah, ya sé... Está bueno... Está muy bueno... ¿Sí? O sea, lo tengo ahí... Pero no sabía que estaba... O sea, es como querer hacer... Un festival con tres pesos... Y... O sea... O sea... O sea... No, abármelo... Abármelo... ¿Es de Langeven? Pero Langeven fue bonita... ¿Ya viste? No, todavía no... ¿Y usted? ¿Le gusta campo? Ah, no... Este... Sí... Solo eso, nada más... Perfecto... Ok... A ver, la voy a apuntar... Estoy apuntando estas recomendaciones... Esperamos que también les sirva a ustedes... Para tener una gran... Un gran backlog... Tres días de música... Sí... Está muy bueno... El Miseis... El 1969... Claro... Es el legendario de Woodstock... Esa es la primera edición... El desorden fue en el del 98... Entonces, ¿cómo lo buscó? Solo... ¿Dónde es donde Santana se... Se tripeó bien cabrón en ácido? Woodstock 99... Que hasta la fecha siguen sacando... Imágenes de sexo... Pues creo que... ¿Adándaro? No sé... No, no, no... Es que fue uno de los de Woodstock... Ajá, pero no sé en qué edición de Woodstock fue... Es que solo son como tres o cuatro de Woodstock... Ah, bueno, es que es el último... Me parece que es ese del documento... Este estaba diciendo algo sexy en ese momento... ¿De qué persona? Es el mejor del sonido que pusieron cuando... Pero bueno, volvamos a la conversación... Bueno, entonces... Sí... Ese fue en series... Woodstock, Dahmer y este... Entonces, ya ahorita tuvimos... Esas son las series que gustaron más del año... Ahora vamos a pasar a la... ¿Cuál se te fue nomás bien el nombre? ¿Cuál se te iba? Ah, Wednesday... Ah, qué básico, güey... Qué básico... Es linda... Es... Quizás... Viejo pedo... Quizás es lo más... Es lo más Whitesigan que he visto esta noche... Ahí está... Es cierto, perdón... Vieron que solamente lo has dicho... ¿Tú dónde eres? Este... ¿Qué temas? De Estados Unidos... Alemania... Mario Kennedy... Estás muy blanquito... Estás muy Kennedy, ¿no? Estás muy Kennedy... Pero sí... Wednesday es una muy buena serie... Es... Es... Soy de Slalba... Es lo que puedes esperar... Netflix... Betty Burton... Solo dirige los primeros tres capítulos... Por eso se la reclamaba David... Este... Pero... Cuatro... Cuatro... Pero... El final es un poquito apresurado quizás... Sí... Pero... Realmente al final del día... La actuación de Diana Ortega es muy buena... El monstruo está padre... Quizás le faltó CGI... Pero es... Creo que lo aceptas... Lo aceptas... Porque va con el estilo... Ajá... Emma Mayers hace un muy buen contraste... Como... Enid... La chica... Hombre Lobo... Que muy bien... No... Me gustó... A mí me gustó casi un incetado... Yo no es como... Les valió... Les valió... No, no, no... Pues es que es su raza... Nada más... Cristina Richie... Ahí está... Cristina Richie... Me gustó... Wendolin Christie... Brie de Tart... ¿La directora? Ah... Brie de Tart... ¿También sale? Sí... Es gigante... Ay... Ella puede visitarme cuando quiera... La que compró este Retornal... Que al final no era la que... Se pareció un chico... Yo compré el Retornal... Diciendo nomás que se le abrí de tarde... Y ya que salías como de... No es ella... No mames... Yo le dije... Güey... Es que no... La gente le dijeron... No es ella... Que ahorita que habla... Este... De... De Game of Thrones... Y de Brian Gettel... Creo que tenemos que hacer... Ajá... Changuitos hasta con la cola... Porque... Lady Mormont... Sea una gran Ellie... Ah... Sí, sí... Uuuuuh... Porque... Lady Mormont... Lady Mormont... Es un gran personaje en Game of Thrones... Pero no tiene muchas líneas... Según es... Y entonces... Es que... Generalmente yo no la vi actuar mucho en Game of Thrones... O sea... Así que diga... Se llevó el personaje... Dijo... No, no, no... O sea... Es la única morra... Se le pone... A todo el pinche... La pinche mesa de reyes... Y de nobles... Que están ahí... Culeados... Porque los pinches... Pero... Pero eso... O sea... Pero porque el guión lo dijo... O sea... Ella no me demostró su capacidad... No, no... Es la misma... Es la misma de cuando dijo que Yoda no era el mejor... Este... Maestro Jedi... Porque todas sus escenas fueron en sí... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Es que no... No, no... Es que... Trajeron un perro... Es que Yoda no es el mejor Jedi... Porque... Yoda no puede decir... Porque es una pinche marioneta... Es que... No, no... Es que... Hubiera estado más cabrón... Que Yoda... Todas sus escenas hubiera sido marioneta... Y ya no mames... Este güey... Haciendo los movimientos... Con el momen... Este güey es el mejor Jedi... Yo en su momento... Por eso no quise decir... Que mi Jedi favorito... Siempre ha sido Yoda... Sí... No, porque... De que no... Aquí... Pues Yoda puede ser tú... Y el Jedi favorito... Quizás no el el no... Pero el tuyo sí... Sí, está... Y aquí se respeta... Aquí se respeta... Que el mundo se la mierda... Las opiniones... Erróneas... Sí, creo que... Jorge aquí menciona una gráfica de hype... Ah, de las topos... Yo siempre... Espero que el hype no lo maten... Pero es que... Me compré el tema de chipada... Hace mucho... Hace mucho que no me sentí emocionado... Por una serie de... Güey... En las ofos... Sí... También a mí... Pero... No habéis ni encontrado... ¿Cuándo sale? ¿En qué me sale? El quince... Es que ya está... Ah, no mames... Ya está nada, cabrón... Ya la tenemos yo... Es que... Es que... Bueno, yo tenía la idea de jugar de las ofos... Sí, no... Pues tú todavía puedes hacerlo... Está tan bueno que te lo acabas de hacer... Y dejar de jugar Pokémon... Sí... Ya te lo acabaste, cabrón... Pokémon es infinito... Sí, a ti termina... Ya, lo compro mañana... ¡Cabrón! En las ofos lo acabas como en 20... 30 horas... ¿Sí? El primer capítulo... 24 horas... Una hora y media... Sí, eres chido... Bueno, nada más... Bueno, le voy a echar ganas para poder jugarlo... Antes de que salga la serie... Una hora y media... El uno no es jugado ni el... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! O mejor un experimento social que no puede... Pero ya tengo el Play 5... Y que te pase la pura serie... Oye... ¿Sí? Podríamos hacer un experimento social contigo... Como dice... Que no puede ser juego... No, chinguen la su... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no soy surrata... ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tenemos queso, bebés... Ahí está... No, pero... Estará muy interesante... Es que sinceramente... Yo quiero... Yo sí quiero experimentar el juego... Pues dale... Por eso... Pero es que es eso... Nosotros vamos a experimentar la serie... Y tú vas a ver si puedes experimentar el juego... Es el único de nosotros que no ha jugado el juego... Es que sería como cuando las personas van a... Fueron a vernos de Harry Potter... Y hay gente que nada más vio las películas... Ok, bueno... Vamos a ver... Tal vez sí... Tal vez sí... Lo voy a pensar... Creo que es un juego que tienes que jugar... Con tus tiempos... Tienes que disfrutarlo... Sí, porque no quiero ser locurado... No lo puedes presionar... Los tiempos de Joe siempre son perfectos... Los tiempos de Joe... Excepto cuando te agarran a batazos... Ahí sí ya no pudo hacer nada... Era el guión... Pero bueno... Esa serie de las series... Vamos a ver lo que vamos a ver... Vágalos una cortinilla normal... Por favor... ¿Cuál es más? No, no... Y nos quita el en vivo... Y nos quita el en vivo... Ya anda los comentarios... Como están chavos... Este se nos chocó en todo... Vamos, como 40 minutos... No va a sonar... No va a sonar... No va a sonar... Pero ya pasó... Y esto es... Esta es... Esta es... Cenopelis del año... Cenopelis... Nuestros tres películas... Peliculones... Voy a empezar otra vez... A ver, vamos a primero... A poner la película... Ganadora por unanimidad... Everything... Everywhere... Sí... Everything, Everywhere, All at Once... Bueno, yo también estoy en mi lista... ¿De quién más está en la lista de la película? Totalmente... Es la única... Ok... Bueno... Es la única... La única que vi... Me gustó... Sinceramente estuvo cool... Me gustó que... Cuando la fuimos a ver... Eric... Eric no sabía... Everything, Everywhere, All at Once... Ay... Esta no está en la lista... No la he visto... No la he visto... O sea... La están saliendo... Porque ya es la... Es la top... Es sobre todo... Sí... Van a hacer dos... Todos lo mencionamos... Lo sacamos... Es que sí... Es una excelente... Gran, gran película... Y que justamente lo que más me gustó... Que a pesar de que tenemos un chingo de películas de superhéroes... Sí... Mis películas favoritas... Ninguna es... De un universo de cinema... Sí... No, no, no... Y esto sinceramente fue una sorpresa... Especialmente porque... Salió un mes... Casi salió el mismo mes... Que... Que... Doctor Strange... Y que la hizo mucho mejor... Porque Doctor Strange... Sí... 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 O sea... Toman el concepto de otros niveles... Tienen una... Una actuación de Michelle... Michelle Yeo... Michelle Yeo... Excelente... Y... Gran regreso de Kui Hui Kuan... Que es... El round shot... De Indiana Jones... Es el niño chiquito de Indiana Jones... Es el... Es Waymon... Es Waymon... Él estuvo como en las sombras... Como stunt... Ajá... Como stunt coordinator... Como hasta... Everything Everywhere... Everywhere All The Ones... Y regresó... Y es su primer protagónico... Desde... Round shot... Y de hecho ya le ha empezado a dar otra vez a papel... O sea... Lo regresó... Va a salir en una de estas IPs gigantes... Hace poquito lo vi... Avatar 3... Avatar 3... En 20 años... Que ya la fui a ver... Y también estuvo... Estuvo buena... Avatar 3... Está hermosa... Está hermosa... No entró a mi top... Pero mención especial a Avatar... Que como algo visual... Es otro pedo... Es otro pedo... Pero... Gran película... Pero bueno... Everything Everywhere All The Ones... Yo creo que... Gran película... Gran ejercicio... Ni lista de... Sí... También... Yo también estoy... Todos los temas que tocan... El humor que toma... Es todo lo que... Doctor Strange... Quiso ser... Sí... Todo lo que... Es que... Fue este año también... Esas dos películas... Las podría comparar como el momento... Bichos Ants... No... No... No le estás dando mucho crédito... A Doctor Strange... El contraste... El contraste de que las dos... Es como de los multiversos... El mismo tema... Pero uno lo hace bien... Y el otro lo hace de... Y la otra lo hace... Ni lo haga... No... O sea... El otro no es que lo haya hecho mal... Es como Pinocho... No, no, no... Es como Pinocho... No, no, no... Sí... Es Pinocho... Pinocho de Guillermo... No lo hemos visto... Pero... Igual... Igual... Esa me duele que no la metí aquí... Pero... Pino... Ya la vi... Es... No, no, no... Perdón... Pinocho de Guillermo del Toro... No, no, no... Por eso... Yo soy en un punto de mi vida... En que esa película me va a adrenar... No... Me va a adrenar... Es hermosa... Es hermosa... Vas a llegar a la película... Pesando, no sé... Ya la viste... X kilo... Sí, vas a salir... 10 kilos menos... Eh... Pinocho es mexicano... Lo hicieron con madera mexicana... Sí... Y en una escuela mexicana... ¡Hola! ¡Hola! Guillermo del Toro... Guillermo del Toro... Debería ser catalogado... Como patrimonio intangible... De la humanidad... En algún momento... Pinocho lo... Lo deportaba... Y de... Está buenísimo... ¡Hola, amigos! Pinocho es mexicano... Está chido... Te ha hecho con un árbol... Que cortaron de la calle... Ahí es una calle de Neza... Oigan... No, no, no... ¿Te acuerdas que quitaron la palma? ¡Ah! La palma... Oigan... La palma ya no la van a ocupar... Me la prestan para... La palma... Para los que no estaban en el Senoshow... Pinocho está hecho de la palma... De la huehuete ya... La palma que estaba ya en reforma... Adivinen qué... Ahora es actor... Y se llama Pinocho... Esas son tres películas excelentes... Fue... Everything I've Got One... Pero... Ahorita... El siguiente que estuvo en mi top... Fue... Top Gun... ¡Uf! ¡También! Es una pinche... Un pinche... Mi testosterona subió así... Yo esa película... ¡Ajá! Y hasta hice discos también... Mis testigos... Lo sentía aquí... ¡Uf! Yo esa película... La fui a ver... Con mis jefes... Porque mi jefa es la clásica... Ah, no sé... Tenía un crushazo con... Tom Cruise... Y le encantan todas las películas a ese güey... Yo tenía un crushazo con Tom Cruise... Y yo... Yo no había visto la uno... O sea, ubico... Como que sabemos de qué trata la uno... Pero nunca la había visto... Nunca la habías visto... ¿La viste no? Antes de ver Maverick, no... No... Pero dije... Bueno, vamos a ver... Pinche peliculón... Ese es Hollywood del bueno... La manera en la que te explican el plan... Sinceramente... Todo es un build-up... Hasta esta última misión... Es brillante... No sé si es... El... El tipo de acción que lleva... No sé si es... Los stones reales... El ritmo de la película... Pero logró... Una emoción que hace muchísimo... No había sentido... Sí... Sí... El clímax de la película... Que es este... Dogfight que tienen este... De todos estos aviones... Es que la manera en que... Todos los stakes... Todo lo que está en juego... Te lo ponen bien... Es como de... Ok... La primera escena que sale Tom Cruise... Te ponen lo peligroso... Que es llegar al Mac-10... Ah... Entonces... Eso es muy importante... Porque tiene un pinche super avión... Y se le despedora... Llegando a esa velocidad... Y eventualmente la película... Llega un momento en que llegan a esas velocidades... Pero gracias a esa escena... Todo te lo establecen para que entiendas... Por qué esta maniobra es difícil... Por qué cuando va a aplicar un Luke Skywalker... De... No, no necesito la computadora... Voy a disparar con mi... Con mi Obi-Wan... Y ya le des... Lo desvergué... Hay muchas escenas que están muy bien... Y en... Fácilmente en todo ese clímax... No necesitan nada de nostalgia... Y al final dijeron... Sí... Te vas a subir a un F-14... Ahí va el pastel para los que son fans... Pero en general... Yo creo que esta es... Una excelente película... Y lo que más me gusta es que... El enemigo es como esta cosa... Amorfa... Es como... Los malos... O sea que importen... Los malos no importan... No le dieron nación... Ni siquiera se quitaron nunca los cascos... Ni nada... Para que no hubiera su pie... Eso lo hacen... Son los malos... Son los chicos malos... Yo no me puedo decir... Top to Maverick es... Top to Migus... Sí... Top to Migus... No... Muy muy buena... La verdad es que... Fue una gran sorpresa... La verdad tuve muchas sorpresas... Este año... Extrañeves... Esos efectos reales... Sí... Prácticos... Prácticos... O sea ver en verdad... Y ver los stakes tan bajos... Porque con tantos cines superiores... Es como de... Ah... Esta Satanás... Se lo va a putear la roca... Ah... Es que... Las dos megapotencias... Que están puteando... Por eso de mis películas... De mi favorita... Es Civil War... Que tiene efectos prácticos... Ajá... No... No Civil War... De Winter Soldier... De Winter Soldier... Que tiene más efectos prácticos... Eso me encontró... Y es algo más chiquillo... Así se siente ahí como más... Más terrenal... O sea me gustó mucho... En ese sentido... Top to Migus... Y obviamente... Y mi última película... Que fue mi favorita del año... Fue... Nope... Nope... Es... Cabrón... Ya no voy a decir nada... Sí... Es de todas... Es de todas... Qué buen gusto tiene... Qué buen... No... 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 Lo que trae a la mesa... No... No... Es todo este miedo... Cósmico... 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 Que pues viene... Cthuliano... O sea todo lo que no comprendemos... Todo lo que es más arriba de nosotros... Y que puede destrozarnos por... Puro instinto animal... Ok... Entonces realmente... No... Dentro... Desde que empieza con todo el civil del caballo... Hasta lo que es... Ser la criatura con la que lidiamos en esta película... Son miedos... Casi... De... Quiroganos... O sea es el miedo natural que tenemos a la naturaleza... Y lo que nos puede hacer por puro instinto... Entonces es muy... Muy... Muy bueno... Y también me gustó mucho como... Bueno para empezar... El miedo lo tocan de maneras... De maneras diferentes... Exacto... Sí... O sea... Varias veces si me asustaron... De hecho la escena del chimpancé... Cuando cae la cabeza del caballo... Es que eso no es esa escena... Y luego hay esa comedia... Como por ejemplo cuando... Te estás a los ojos y el güey... No... No... Y es como... No a huevo... La verdad es que me gusta mucho esta idea también de subvertir... Porque nosotros... Nuestro concepto de Loki... Es más... Esta tecnología superior y todo eso... Y pintártelo como... Es un plato de metal... Como un animal... Y que la... Que el problema... El problema en realidad es que por ejemplo... El vaquero... El... El chino... El vaquero chino... Ajá... Este... Sí... Güey... Güey... Glenn... 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 O sea... La idea de... Justo como tratamos a los animales... Que él quería domesticar al Loki... Y el otro es como de... No güey... Quería solo su atracción... Miren como se lleva a los caballos... Y de pronto... Ajá... Se los chinga todo... Ajá... Que es un paralelo muy interesante... Justo a lo del chimpancé... Que es como... Tú crees que lo puedes domesticar... Pero no... O sea... Que es algo que la gente se le olvida... Los animales... Cualquier pajarito... Por más noble que sea un... Este... Por más ande... Más ande... Más ande... Todos los monos que ahorita están domesticando mapaches... Un día los van a destripar... Sí... Bueno... ¿Qué es eso? O sea... Nosotros... Yo creo que llegamos al punto que creemos que somos tan superiores a la naturaleza... Que incluso creemos que todo lo... Todo lo salvaje es algo como... Yo quiero... Como cuando ves esos videos de un güey que llega y abraza un león... Y todos... Claro... Es que los animales son buenos... No güey... Es que... O sea... Esta es una situación muy particular... Un león puede ser vegetariano... Un león te puede putear... Ya me saqué otras tres diferentes... Gracias... Ya estoy ahí que lo tengo que cambiar... Tengo que ir a mi cinépolis... Cinépolis... ¿Qué película he visto? Este... Mi película favorita fue La Chica Salvaje de Taylor Swift... Estuvo bien buena... ¿Alguien la vio? Nadie... Es una película que está musicalizada por Taylor Swift... Que de hecho... Bueno... Ahorita hubo un drama porque ella la quieren... La quieren nominar para mejor cortometraje... Por eso... Me toca antes de ahorita que vayan a soltar otra que quería... Entonces dijiste... No... No... Everything... Everyone at once... Everyone at once... Y este... Top Maverick... Ah, ok... Bueno, bueno, bueno... Pino... Pino ocho... Piner... ¿Cuál? Es Piner... Pinocho... La de Tom Hanks... La de Tom Hanks... Literal... La puse... Memo de aburro... Ay... Yo quiero tener un niño de veridad... Y yo... Jajajaja... Nunca la acabé de ver... O sea... El Pinocho Berzo... Yo creo que 20 minutos de la película... Esa es la peor actuación de Tom Hanks... En la otra sí nos dormimos... Pero por causas de... Cansancio natural... Y ya después la retomamos... Igual la las que hizo... Dos vistas... Sí, la que le regalé dos vistas... Película... O sea... Y se ve también como que... Nada más es cosa de... De ganas... O sea... Ganas y... Llenas de verla yo... 15 años haciendo esa película... 15 años haciendo esta película... Obviamente Laika... Pues... Les dobla... Presupuesto... Equipo... Expertise... Pero les llegaron... O incluso hasta podría afirmar... Que sí... Llegaron un poquito más allá... Con el tema de Tom Hanks... Sí... Yo vi un video... 15 años viendo... Guillermo mostrar esta película... Sí... Del chico este... En Guadalajara... Que dobla... A Pinacho... A Pinacho... El chico... Creo que es chico de Stranger Things... ¿No? Sí... No pero ese güey es... Es un niño... Sí... Sí... Pero... Vi ese video... Que está doblando a su niño... Ajá... ¡Perdónenme! A la iglesia católica... En el que está dándole voz... En el que está dándole voz... Al niño que interpreta la película... Ajá... Y termina de dar... El diálogo... Y dice... Y dice... Men... No había visto tanto... Stop motion en mi vida... Y nada más escucha la voz de Guillermo del Toro desde la cabina... Sí... Es increíble ¿No? Entonces es como... Entonces... No lo he visto... Pero me imagino... Que es... Monstruoso... Sí... Y además estuvo... Súper involucrada en toda la película... De principio... O sea... Se le nota demasiado... El cariño... Es ese güey... Esa película fue cuando dije... El día que llueve a Guillermo del Toro... Lo voy a hablar... Va a ser así... Dato de color... Dato de color... Porque aparte ya podemos decir que sale... En México... Sí... En México... Y llama a todos... No... Saquen a... Oye pero... ¿Quién es un...? Ahorita Guillermo del Toro está de... ¿Tú eres qué? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Una película de... Ha de ser... Una película de... Yo no llego a dar más de una hora... En media voluntad... El trabajo... Este dura dos horas... Está... Increíble... Además de que... ¿Cuándo han dado 15 años? Es llevar a... Lo que deberían haber hecho... Exactamente... A lo que se debieron haber animado los live action de Disney... Que era retratar el cuento en el que están basados... De la forma cruda... Porque todos los cuentos son historias crudas... Súper duras... Sí... Lo hizo ahorita con Pinoch... Que es como... O sea... Siempre vimos al anciano que estaba... Este... ¡Ah! ¡Qué rompido! Que quería a un niño... Pero no te explican por qué... O sea... Hay más trasfondo psicológico detrás de la idea de... Soy un carpintero que quiere hacerse un niño de verdad... O sea... ¡Vaya a coger! ¡Vaya a echarle un malo! ¡Ay! ¡Es que tengo una jovencita! ¡Quieres salir conmigo! Claro... Con Sirenita... Que le metieran todo ese trasfondo... Todo ese aducorante... Que lo... Lo duro... El cenicienta... Lo de los tobillos de las... Hermana... Sí... Que los cortan, ¿no? Para tratar de... Para meternos... ¡Ah! Sí, sí, sí... O sea... Que se atreveran a... A sacar las historias como son, ¿no? Sí, que... Creo que hay más carnita de ahí... Y que en lugar de eso... Disney nos da una escena... Con un Pinocho CGI... Viendo una popó... Viendo una popó... Y... ¡Guau! ¿Qué es eso? En la película... Luego... De las partes de que me durmiera... Tom Hanks cargando algo así... Y el Pinocho adentro se hacía así... Un poco... De como... Estaba mal trackeado el güey... Leve, pero... Sí, pero se ve... Está como... Sí, que estaba acostumbrado... A mí lo que no me gustó de la Tom Hanks es que Pinocho aparecía a tener conciencia sin su Pepe Grillo, que es la conciencia... O sea, la idea es que Pepe Grillo es el que le dice... Ah, no, no, hagas esto... Y el otro era como... ¡Oh, no! Yo tengo conciencia... No debería hacer estas cosas... No, tú no tienes conciencia... Es algo que hace bien del toro... Porque justamente... La historia de Pinocho es una historia cautelar... Que es... Ah, oye... Este... Tienes que comedecer a tus papás... Esa es toda la historia... Esa es toda la historia... Pero la versión del toro es como... Usa esa misma historia para cuestionarse... Estructuras de poder... De una manera muy interesante... Mientras que la de Disney es como de... Ay, ¿qué tal si hacemos que... Que... Este... Pepe Grillo valga... Valga... ¿Qué tal si arreglamos el personaje por completo? Y la verdad es de que no le está... Arte... En verdad es cine... Dato del color de Guillermo del Toro... Andy se obtiene un anillo... Ajá... Ese anillo no se lo va a quitar... Hasta que haga las montañas de la locura de Lovecraft... Ah, sí... Va a tener hongo y ya se quedó bien en el... Ahí va a estar todo más blanco... Que no vaya... Que no vaya a Cancún... Porque hay mucho... Mucho me da... Mucho me da... Tiene ahí ya... Este... Costra ya... Percebes... Costra... Sí, Costra ya... Va a terminar como bootstrap building... Los piratas del Caribe... Así todo ya con todas las... Percebes... Sí, por supuesto, pero... Pero es una banda... Dice Hielmo... ¡Que te valga, verga! ¡Que te valga, verga! En el mundo del... Mundo del cine... Pues sí, es como... Perseguir ese tipo de proyectos... Porque muchas veces no son rentables... Y las empresas no están a la lana... Que este güey hace cosas como... Por ejemplo... Para hacer Cronos... No... Para hacer... ¿Algo de Espinazo? ¿Hizo Hielmo? ¿Hizo Hielmo? Hizo Hielmo y Hielmo y dos... Cronos también fue... Hace proyectos como... Que no le gusten... Bueno, no es que no le gusten... Pero proyectos secundarios... Para hacer lo que a él le guste... O sea, para... Para comprar dinero... Para comprar dinero... Cronos... Y Pacific Rim se siente durísimo... La primera a la segunda... Oh, sí... La primera es la película... Y la segunda es... Todos... Es que debemos más dinero... Sí, sí... Pero bueno... Esa fue su segunda... Y... Tenía la tercera... Pero... ¿Cuál fue la? ¿Cuál fue la? La emoción... La emoción me la hubo... Fue Everything Everywhere All At Once... Pinocho... Y ya... Piner y ya... ¿Y qué otra? Pues ya... Sí, tenía, güey... Wakanda Forever... Thor... ¿Qué? Wakara Thor... ¿Qué? Sí, no... ¿Ya vieron que tuvieron la audacia... Lo de Disney de proponer a Thor Love and Thunder... Como mejor película... Mejores efectos especiales? Tuvieron la audacia... No, o sea... Tuvieron la... Lo del niño ese... Blureado, ¿no? Sí, güey... Ahorita regresan conmigo... Yo sí la tenía... Pero se me fue... Después de ti siguió... Sea, sea... Sea, pues... Sea el que sabe... No, pues es que realmente creo que están en una película... O sea, realmente creo que nada más vi las... Las que ya habían dicho... Y nuevas... Eso... Tal vez podría traer a la mesa... Tal vez la de... Tal vez nada más la de Wakanda... ¿Cuál? La de Wakanda... Ah... No, bueno... La de Wakanda... Tal vez nada más... Digo, para tocar ese tema... O sea, que estuvo bien... Pero que no fue... O sea, a comparación de la primera de Black Panther... Sí quedó muy, muy corta... Pero pues creo que... Dentro de lo que cabe del mundo de Marvel... Creo que ha sido la más decente... Que hasta ahorita han sacado... Pues lo que llegamos a decir... De que estaban más preocupados... Por hacerle un homenaje a Chadwick... Sí... Y se les olvidó todo lo de nosotros... Sí... Y lo escucho... Pero... No, ¿qué? A ver, a ver... Dilo, pues... Dilo... A ver... No sé... Titán... Por supuesto... No... ¿Por qué, por qué? Pero... Hay la negociación... No te lo ayudan a... Porque no es... Es un riesgo... Dilo... Estás en una mesa... En la que si decimos... Likik talokan... Te va a ir como... ¿Qué significa? Levanta a Titán... ¿No es así? Otro que dice que es el Kamehameha... Kamehameha... White chickens tan genéricos... ¡Wow! ¡Me siento atacado en mi show! Sí es el Kamehameha... Se lo copiaron... Ajá, pero... Putito punto... Pero ajá... Ah, no, sí... A mí me gustó algo acá... Sí sentí que... Sí emocionaba mucho a... Salud, pero... O sea, hay gente que... Que se perdieron en el homenaje... Yo... Yo no creo... También fui el que me perdí la primera parte... Porque llegué a tal... Pero de ahí fuera... O sea, sí hubo mucho de... Ay, no, cómo va a haber otro... Black Panther y eso... Pero no lo sentí tan forzado... Sí sentí que era parte de la esencia de la... Señor... De la hermana... De la hermana... Y entonces... Yo no lo sentí tan forzado... No sentí que lo mencionaran tanto... Solo en momentos críticos de la película... Ok... Pero ya que me lo dijo... Él como que me empezó a recopitular... Y te me quedó, ¿verdad? ¿Y tú por qué sentiste que se quedó como medias? O sea... Te gustó, pero... Ajá... O sea, es que... Es que por lo mismo... O sea, siento que... Siento que fue como... Ahora, ¿qué hacemos? O sea, fue como no... O sea, como que no la pensaron tan bien... Es como ahora que... O sea... Siento que sí fue como un... Ahora, ¿qué? Es que se resuelve en todo de gratis... Exacto... Sí... Muy conveniente... De que... Ah, pues mira... Lo vamos a llevar a este y acá... ¿No? Y vamos a tratar de llevarlo así... De este lado... Y pues, no sé... O sea, que... La historia no me terminó de comenzar... Pero a comparación de todas las historias... Que nos han dado... Fue como... Sí... Esta película fue el cierre de esta fase... Entonces fue como un... Híjole... No lo sé... Ese final... A mí se me sacó... No voy a decirlo... Pero voy a decir... El principio a mí me subió las bolas a la gargantita... Sí... Es que... Hay mucha emoción en el lobo... Ese minuto de silencio... A mí creo que sí... Fue... Sí me funcionó... O sea, yo sí estaba así... Ese minuto... Ese minutito que le dieron al final para mí... Fue... Así... Sí... Sí... Déjalo salir... Sí, o al final fue como... Eh, ok... Estuvo bien... O sea, el final estuvo bien... El nicho pues está menos estuvo bien... Que lo que lo terminan así... Sí... De las cosas que no me gustaban... De enojar... Es que... Yo sí le dije... Oye, por lo menos le hubiera puesto otro color... Sí... Qué cabrón... Porque se está pasando un chingüero... O de... O simplemente no hagas eso... Haz un nuevo personaje... O sea, no hagas eso... Haz un nuevo personaje... Pero la idea es que se parece muchísimo al otro personaje... No, si lo veas en el cómic... Sí... O sea, te vas de noigas... Sí... Pero justamente creo que la cosa es que lo integran de gratis también... Es como... Eso sí como... Eso sí como... No sé quién lo dijo... Que dijeron que ya están haciendo estas versiones babies de todos los héroes... Sí... Y la verdad es... Yo le dije a Javier desde el principio cuando empezó todo esto... Güey... No me odies... Pero... Todo lo que va a hacer Avengers ahora es Descendants de Disney... Casi, casi... Es que sí es eso... Sí, es cierto... Sí... Esta onda de que... Ah, Thor ya tiene un bebé... Este... Doctor Strange introdujo a América Chávez... Como que cada vengador relevante debe de tener su versión... ¿Dónde está mi Capitán América, bebé? Ant-Man viene con Stature... Este... Alan Moore está muy triste de eso... O sea, le van a llevar a firmar a sus vengadores bebés... A los vengadores bebés... Los Watchmen bebés... Ya, ya me acuerdo... Más fue... Ya... Pero no sé, ya acabaron... Pues sí, podemos llegar ahí... ¿Cuál? ¿Qué pasó? Thorin Red... ¿Qué pasó? Gran película... ¿Cuál fue? Ah, Thorin Red... Thorin Red... Ah, Thorin Red... ¿Esta no le viste? La verdad... ¿Está buena? Está... Está chida... Thorin Red... Pero creo que... O sea, creo que ahorita el pedo de Disney... Es el tramo generacional que nos dejaron... Es el tramo generacional que nos dejaron... Es el tramo generacional... Y cómo sanarlo... Porque justamente teme como mucho ese tema... A mí me costó mucho relacionarme con esa peli al principio... Sí... Pero ya después de un rato fue... Terminé bramando... O sea, fue así como... La corazón... Pero sí, sí cuesta mucho que... Tengo una mención glorífica de Disney... Pero ojalá que se acuerden de ella... Ah, chingada... Cuatro... ¿No? ¿La suelto? Sí... Yo encanté... Chippy Dale... ¡Oh! También fue de este año, ¿verdad? Chippy Dale... No, pero... No, pero... No, pero... No, no, no... Quiero que... ¡El Sonic Fair! ¡El Sonic Fair! Mira, eso se perdió entre el mar de cosas... Lo que sí... Eso me divirtió... Sí, pasaste... Fue algo bastante fresco... Y no quiero decepcionar a la flor de... Vive sin drogas... De noche buena... Pero si la ven un poco high... Creo que es mucho más disfrutable... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho! Chicos... Lo oyeron en Xenomeno... Y digan no a la escuela, digan sí a las drogas... Como Monterrey... Así de high... Así de high... Tan high como Monterrey... Güey... ¡Mayan high a la iglesia! Y si está... Y si está a su disposición un poquito de Mary Jane... Por favor, vean Chippy... Así de high a la iglesia... Pero we're turning red... Sonic fue realmente... Sonic fue buena también... Sonic fue un agrado... Que sirve... Me agrado porque sirve... Pero creo que... Sonic 2... Sí, sí... Sonic fue... En algún punto le puse a Javier un fenómeno... Que se me hace... Sonic 2 también... ¡Hijo de ver! Es que Sonic tiene como... Es cuando se acabó la pandemia... Es muy disfrutable Sonic... Sí... La 1 y la 2 son muy disfrutables... Espera, espera... Ese es mi tema... Pero bueno... Sonic es mío... Dice... ¡No toques a Sonic! ¡No toques a Sonic! ¡Ese era mío! En el que con Javier estuve debatiendo... El hecho de que Sonic feo funcionaba... Como un concepto hipócrita... Porque... ¡No me ames, pinche! Sonic está re culero... Y sí... Igual es un gimmick irónico... De... Ahora está aquí... Como un... Un dropout... Y un chiste recurrente... Que aparte no fue un chiste... O un cameo... Fue un personaje... Bastante focal... En lo que es la... La trama... Que es bastante interesante... Me parece chido... Entonces... Sí... La verdad disfruté mucho... A Sonic feo... Pero... Sí... Veanla dos veces... O tres... ¡Chifan! 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 En español... En inglés... En Japón... Dos películas increíbles... Que habíamos olvidado... Tony... Y creo que sigue esto... ¿Tú te acabaste? Sí... Ah bueno... ¿Qué dijo? Que él nada más había visto Wakanda... Es que... O sea... De las cosas que había visto... Habían mencionado varias... Y pues la única que... Que consideraba relevante... Alguna de las que quieras como decir... Esta es... La chida... Pues... No... Veanla... Veanla... No... No realmente... ¿Swissed at the school? ¿Hata más o mejor... ¿Swissed at the school? No fue de este año... No fue de este año... No fue de este año... ¿Verdad? No... La de... La Liga de la Justicia... No fue de este año... Bueno... También... No fue de este año... No fue de este año... Y pensamos glorífica... Este... Avatar de hace... ¿Cuántos años? ¿Chaza? 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 Ah... Black Adam... Black... Es que... Pero es que ya hablamos de Black Adam... Sí... Es que hablamos de... Pero la puedes mencionar... Es que... Es que también fue de esas películas... Donde puedes no verlas o verlas... Porque no son relevantes realmente... O sea... Puedes verla... Si te gustan... Los superhéroes... ¿Batman fue este año? Pues sí... ¿De Batman? ¡De Batman! ¡De Batman! ¡De Batman! ¡De Batman! ¡De Batman! ¡De Batman! O sea... O sea... O sea... O sea... Sí me gustó... Sí me gustó de Batman, güey... Sí me gustó de Batman... Pero... ¡Cara! ¿De cómo que no te gustó de Batman? Es que... Es que... No sé... O sea... A mí se me hizo muy lenta... O sea... La verdad... A mí se me hizo muy lenta... Y ya... No... No... Entiendo su punto... Porque hay una escena... Donde está agarrando el murciélago... Y creo que son cinco minutos de... O sea... O sea... Creo que... Sí... O sea... Creo que hay cosas muy buenas... O sea... Hay cosas muy buenas en la película... No digo que es mala... O sea... Es buena... A la mierda no... Pero... No sé... No me transmite lo mismo que... Tal vez... Los cómics... Que... De Batman... O otras películas de Batman... Que... No sé... Que estaban más chidas... Para mi gusto... Sí, sí... Me gusta... Tienes razón... Es muy lenta... Pero es muy lenta... Siento que es larga innecesariamente... Y... Este... Eso me dice Mixon... Sí... Pero es... Sí... Porque no se para... Dice... ¡Oh! Y la perra seguía... Y la perra seguía... Muchas gracias Patricio... Tú sí sabes de arte... Pero fue... ¿Qué dijo? Que es mala... Que Tom... De Batman está... Sí... No... Batman es muy lenta... Está panoría... O sea... Quizás... Quizás si hubiera... Va a venir eso... Va a decir... No... De hecho no me pareció tan mala... Exacto... Hoy ha hecho... Enemigos... Con La Roca... Cuatro veces otra vez... Ya tenía... Ahí tengo... Ahí tengo mi pared... De Batman... Tom... La Roca... Todos vénganse... Pues déjense caer... Ya saben dónde le dejan... Pero... También fíjate... De Batman... ¿Viste año verdad? Sí... ¿Pasen? 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 De Batman... Con este señor... ¿De cuál? ¿Dune no fue del año pasado? No... ¿Dune fue del año pasado? ¿Dune fue del año pasado? Es que... Es que hubo varias cosas que se siente que fueron de este... Se mezcló... Es como una amalgama que se... ¿O no? No... Igual sí fue de este año... A ver... ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo salieron? Aparte eso... Bueno... Mis películas son... Avatar 2... Estuvieron... Estuvieron... A mí me gustó muchísimo... Ok... Iba a decir... Tengo estas ganas de ver... Avatar 2... Bueno... Está muy hermosa... Creo que... La verdad la disfruté mucho... Al inicio sí... Fue como de... Adivina a quién no le gustó... Porque la verdad no le gustó... ¿A quién? ¿A Cristo? ¿A quién? Porque la verdad no... No recordaba nada... O sea... Hace dos años que no era la otra... Y ahora que vi esta al principio... Así fue como de... Porque Prisa nos mencionó... Un chico de personajes... De que... Ah sí... Esto le pasó... Ajá... Como güey... Y el futuro de detalle... ¿Y de dónde salió el niño? ¿Aquí hace quién lo tuvo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué me perdí? Y tú dices que va a salir una nueva, ¿no? Va a salir una a tres en los años... Por eso la van a hacer más... Porque para que la gente no olvide... Es que... Es que... Lo que pasa es que... La excusa para... Porque se tardaron tanto... Es porque... James Cameron quería... La tecnología para... Para estas escenas de agua... Que le quedaron... Estupendas... Es perrísimo... Me hubiera enojado mucho... Si le hubieran salido mal... Es que no mames... Es que... No, ya no estuve... Nos apreciaron... La tuvimos que ser bien culernos... No, le quedaron preciosos... El morboso... Creo que yo nunca había visto... El morbido... ¿No? En serio de plano... Están hermosas esas escenas... De plano... Los monstruos... Los animales que crearon... Están preciosos... Porque... Avatar 1... Lo padre es... Todo este mundo... Luego que crearon... La belleza de este mundo... Cómo se ve... Y todo... Y entonces cuando empieza la 2... La 2 empieza con guerra... Entonces yo decía... Ay no... Eso es lo que no me gusta... A mí no me gusta esto... Yo quería ver... Otra vez... Sentir esa misma emoción... La naturaleza... Ajá... Entonces la primera... Como media hora es de guerra... Y ya después van a esta parte... Mágica de agua... Y ahí es donde dije... Huevos... O sea... Y ahí... Se me fueron las dos horas... Volando... Que ahí... Que es todo lo que mencionas... No sé... Creo que James Cameron... El pedo de que te tienes... Que se tomó todo el tiempo... El mundo... Porque sus películas significan... Como el siguiente paso... En la innovación del cine... En su momento... No fue Jurassic Park... Fue... Titanic... Titanic... Terminator 2... Terminator 2... Avatar 1... Entonces este... Un poquito con Jurassic... Que ahí estuvo ayudando... ¿No? Sí... Los animatrónicos... También alguien... Por todo ¿No? Sí... George Lucas y... Sí... O sea... Son padres de... Like the Magic... Y todo lo que es... Pero lo chido de... Están vuestros amigos... Están vuestros... Están vuestros... Y pues justo... Algo que no me gustó a mí... De Wakanda Forever... Es que el mar... Se ve de la chingada... Debería de verse como una otra... Sí... Sí... Entonces... Es que... Es que muy oscuro... Sí... Muy oscuro... O sea... Es un domací... Ahí está el paralelismo... Este año hubo varios... Ahí está este... Ajá... Pues sí, eh... Wakanda... Tiene personajes... En el agua... Yo también... Pinocho... Pinocho... Y... Y multiverso... Y multiverso... Oye, qué loco... Y todos... Y todos... Hechos por Disney, güey... Los de al... Y no, al Disney tratando de hacer... Tratando de chingarle la chamba al guirma... Porque la neta... Fuera de mamá... Lleva 15 años... Haciendo esta película... Pero... Pero... Qué chistoso que Pinocho salió el mismo año que... Y unos meses antes, güey... Igual que qué raro... Que Wakanda Forever sale... Sí, porque el dinero no es realmente la meta última... Tiene más como capitalizar... Sí, sí, sí... Y si tú tienes una idea... En 15 años la puedes hacer... Entonces Avatar 2... Excelente película, la verdad... Y por eso la 3 va a salir en 2 años... Porque ya no... Ya tienen la tecnología... Ya lo que viene... Ya están trabajando en el mismo tiempo... Sí, que no se nomen... Porque ahora... ¿Con qué excusa va a salir? 10 años después... Es que ahora sí quiero grabar en el espacio... Ahora sí quiero grabar... Ahora quiero estar ahí... Quiero yo estar flotando en el espacio... Para que IMAX pueda estar en el espacio... Hasta que existe una cámara IMAX 3D... Sí... Que pueda estar en el espacio... La tercera... Mi primer lugar... Siento que... 2, lo siento a mí... Me robó el corazón... La pelea de baile fue mi escena favorita... ¿Cómo? ¿Demás de respetar películas? Que gire, güey... No, así estuvo buena... Para niños... Obviamente, baila... Es divertida... Sí, sí, nada más es divertida... O sea... Oye, pero nada más... Hasta ahorita yo sigo con la duda... Esta fue la última vez que vamos a ver a... A Jim Carrey... A Jim Carrey... A Jim Carrey... Y ya se retira de las películas... No sé si logren convencerlo así como de... Mira... Pues mira... En la tercera podría ser nada más un pack... Unas pequeñas apariciones... Pero... Que el malo malo sea... O sea... Que... Que realmente se notó muy bueno... O sea... Quizás ahí estábamos pecando un poquito... De lo que estábamos pejando hace rato... Que es que todo tiene que estar secuencializado... Claro... Pero planta un buen universo... O sea... Se ve interesante lo que deja al final... Lo va construyendo bien... Entretenido... Además... Hay escenas muy bonitas... Donde... Te dices... Que a mí siempre me hacían bullying... Y es como... ¡Wey! Te vi a ti... Dije... Yo quiero... O sea... ¡Wow! O sea... Esto... Esto... ¡Wow! Tiene sentimientos... No... Y generalmente... De ser fan de Sonic... A sentirme más... Tails... ¡Ah! Es chido... Y yo he visto a muchos chavitos... Que les está fascinando... Todo el pedo de Sonic... Por las películas... O sea... Muchos niños con sus merchandise... Cuando fui a la carrera de Hello Kitty... Había un niño que iba con su disfraz de Sonic... Y se lo quitaron... Dijeron... Pendejo es de Kitty... Es de Kitty... O vienes de Bats... O vienes de Bats... O chingas a tu madre... ¿Cómo ves, chamaquito? Así que pétanos tu ropa... La vamos a quemar... Ponte esta pinche playerita... De Tamaga... De... De... De Tamas... Exacto... ¿De Tamas? Ah... Que... 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 Perdóname... Que... Que bueno que mencionaste... Güetama... Netflix... Ah... De Netflix... Acaba de salir la serie de... Güetama... Gran... 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 Están muy... ¿Vienes Netflix? Sí, güey... ¿Y qué? ¿Pinche Netflix chingón? Muy, muy buena serie, güey... Está muy bonita... Muy, muy... Netflix... Netflix ya deberías patrocinarnos, güey... Estamos hablando bien de ti, cabrón... Desde el inicio... Y nadie habla de ti... Y la llame cagando a un buen rato... Sí, sí, ven... Tiene... No sé, tiene... Es muy extensiva... De repente se pone bien densa... Es como... Güey, eres un pinche huevo... Yo no he visto los cómics... Yo no he visto los cómics... Es como... Es como... Es como... Igual que está bien densa... Bueno, güey... Así me siento a mi vida... Che... Así intervives... Vivir es un juguetama... Y vamos a mencionar una última... Ah, convención honorífica de un... De una película que no salió este año... Pero me gustó mucho porque la vi este año... Eh... Mi pobre angelito... La casa... La casa que Jack construyó... The House of Jackville... Está bastante... Bastante... De la verdad... Es un asesino serial... Y es del 2018... Yo tampoco la conocí... Ahí la tenía... Porque me la habían recomendado... Y me gustó muchísimo... La casa que... Con suyo Jack... Está en Amazon Prime... ¿Qué tipo de películas? ¿Es un thriller? ¿Es un thriller? Es un thriller... Ok... Pero... Es un dude que ha matado mujeres... Pero te ponen así cada de sus historias... De cómo las va matando... Pero es un vato que no esperaría... O sea, la primera escena... Es un güey que recoge a una chava... O sea, es la primera escena de la película... Y ahí dices... Yo no sabía que había... Que estaba viendo... Y de pronto... Ah... Esto se debe ser... Y así es la chava... Es que... Ay, no, no... Pues muchas gracias por recoger... Y yo que igual... Y es un extraño... Que no sé qué... De pronto... ¡Bum! Está... Está buena... Ok... Vamos a checarla... Este... Martín... Y bueno... Yo iba a poner un poco mamada... Uf... Una... Una italiana... No, no, no... Este... La primera... Obviamente... Esto es cine... Este... Esto es cine... Everything, every world of us... Ok... Sí, ya lo que es... Miramos película... La vi tres veces... Wow... Eh... Yo me enteré de ella... Porque estaban echándole muchos elogios... De los efectos prácticos... Porque se hicieron creo que entre dos personas... Este... Y uno está ayudándolo nada más... Sí, y uno estaba dormido... Este... Todo... No eran realmente los... Los... No, no tales... Pero los minicortos de YouTube... Donde te explicaban cómo hacían esto... De conocido en el multiverso... Son pantallas atrás de ella... Ah, qué chido... O sea... Y jamás... Jamás había escuchado tanto silencio en un cine... Que con la escena de las piedras... Uy... Jamás... 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 Viendo los hielos... Esa... Esa expresión... Y realmente yo sí me puse a llorar la primera escena de la vida... Sí, ¿verdad? ¿Verdad que has a llorar? Yo también... Este... Esa es... Esa es preciosa... Muy veíble... Este... La segunda es... La insoport... El insoportable... La verdad del ser... La verdad del ser... No, es que es de un bearable weight of massive talent... ¡Ah, de...! ¡Wow! ¡Está bonísimo! ¿Cuáles son tus películas favoritas? El gabinete del Dr. Calegari... Paddington... Paddington... Y Face Off... Y Face Off... No, no... Paddington 2... Paddington 2... Paddington 2... Por ellos... Vi... Paddington 2... Y está patísimo... Ahí las mencioné... Esa es la película favorita de... Insoportable... Carga del pasivo talento... Es de Nicolas Cage... Ok... Interpretando a Nicolas Cage... Interpretando a Nicolas Cage... Pero sale... Ah, creo que... Creo que lo había mencionado... La dinámica entre Pedro Pascal y... Y Nicolas Cage es increíble... Hay una escena en la que... Están drogados... No, no sé tanto... Están drogados... Pero están muy drogados... Es cierto... Nadie está tan pelón y barbudo... Al mismo tiempo... Porque toma piedra... Nadie está tan piedroso como ese... Si estuviera... Si fuera piedroso sería... Piedra... Piedra no... Ay, él no... Piedra no... Pura marihuana... Pura hierba... Hay una escena en la que están tripeados... Porque según ellos están escribiendo un guión para la película... Pero es hermosa... Es hermosa... O sea, todo lo que tienen en la cabeza... Es un drama completo... Este... Que están viviendo... Pero es una pendejada... Si lo hacen... Ahora lo puedo hacer y luego me parto la lista... Este... Esa es muy buena... Eh... Tren bala... Tren bala... Ah, Tren bala también... Buenísimo... Tren bala... Con Brad Pitt... Me mataron al inicio... Con el conejo malo... Con conejío malo... Que va a ser muerto... Con los 15 segundos de actuación... Pero es muy buena... La interpretación de Michael Shannon como el ruso es muy cagada... Este... No me gustó mucho... ¿Verdad? Con la chica de la... Cabina de los besos... Que es la... La hija... Ah, ya... Este... Sí... Ay... Ay... Spoiler... Se ha venido ver... La rusa... La princesa... Sí, la princesa... El príncipe... Este... No, pero el limón y... Limón y mandarina... Limón y mandarina... Sí, cabrón... Y fastos que no me acuerdo... El mejor dueto de... Me encantaron... Muy, muy bueno... Todos son personajes memorables... Son personajes memorables... Y por ejemplo... Sassy Beats... Es Cromboplus Michael... Es precioso el personaje... No, Viper... La chava... Sí, sí... Sassy Beats... Es el personaje de... De Ricky Morty... Es Cromboplus Michael el asesino... Que también habla así... Ah, sí... Igual que hace así que todo eso... Es también muy, muy bueno... Oye, ¿no traerás otro antiguo de casualidad? No... No, bitch... Está muy, muy buena... Creo que... Creo que lo que hace... Este... El... Creo que es el mismo coreógrafo... Este no me acuerdo el nombre... Michael Yatch... No sé... Pero es el chico de... De... ¿De... John Wick? Ah, no, sí... Y también ha hecho Deadpool 2... Ah, pues tiene muy bueno para hacer la acción... Sí, es... Este... Y... La última sería... No te preocupes, cariño... Don't worry, darling... Ah... Es muy buena... Que bien come el Harry... Es pesada... Pero creo que... Pero... ¿Eso es tu sucio? Creo que el concepto... No era verdad, no... Es... No importa... Sí, yo puedo compartir lo que sé con... Buena idea para hacer una ejecución... Buena idea... Buena idea para hacer una ejecución... Me gustó mucho todo el concepto... La película se la lleva a florear... ¿No te gustó o no te gustó? Me gustó... Pero realmente... Al final es... Es algo que vi una vez... Y solo voy a hablar una vez... Pero... Pero... Se queda la idea... Sí, sí, sí... La idea... Está cool... La idea... El concepto que tiene es chido... Pero creo que le faltó mucho, mucho, mucho... Estuvo para un poco más... Porque... Como que es más culpa de... Como que Olivia White le faltó explorar más su idea... Sí, no sé si fue cosa de Olivia White... Que quise ser súper grandilocuente... Con estas escenas súper... Y es que sí lo pudo haber hecho... Nada más que como que las pies estaban ahí... Pero llegó un punto en que se estén revueltas... Sí, no estén... Es que le pasa lo mismo que otras películas... Como la de Justin Timberlake... Que está donde tenían... Ah, la del... El precio del mañana... Y la idea estaba increíble... Al final se vuelve una clásica película de Banco... Y es como de güey... O sea, la idea estaba increíble... Podriste haber hecho algo con eso... Que hubiera sido Momo, ¿no? Sí, de hecho... Si se parece muchísimo a Momo... No mames, es cierto... Este... Y ya... Pues yo... Y mi... Mención honorífica... No me vayan a sacar... De show por favor... Pero Thor... No va a entender... A la verga... No, si salte de la chingada... Sí... Está bueno... Y eso... A ver si me gustó... No, no mames, no... Porque justamente... Sí, tú no... Pero ya estábamos platicando de... Que no tienen que ser cosas serializadas... Los cómics sí van a ser muy ridículos... Si tú te pones a leer Thor... Puedes leer Thor... Lo que fue el tie-in para Fear Itself... Que fue... De ayer por 212... Y está chido... Y es como un Thor muy serio... Pero luego te pones a ver un Thor... Que quizás está tallado... Con buen puli... Es un Thor idiota... Entonces puedes tener estos mismos Thor... Coexistiendo en un mismo plano... Y consumir el que quieres... Taika Waititi... Es un fulano... Que es muy difícil de consumir... Yo he tenido que ver sus cosas... Más de una vez... Le he pasado... Le he puesto a Eric... Sobrio y... No... O sobrio... Le he puesto 2 cosas... Pero también si tienen chance... De ver What We Doing... Ah, buenísimo... La película... La película... ¿Sabes lo de la película? Sí... Está muy, muy buena... Es difícil... Es difícil de ver... Tienes que verlo un par de veces... Y lo mismo me pasó con... Esa acción rápida... We... Our Flag Means Death... Que es donde se supone que... Son piratas... Es como el mismo concepto... De Shadows... Pero... Con piratas... Pero tiene muchas situaciones... Muy graciosas... Pero también es muy difícil de ver... Ah... Y una serie que voy a dejar... Antes de ir a mi... A mi intermedio... Es de Spookies... En HBO... Los Spookies... Los Spookies... Es una serie como mexicano... Chicano... Chicano... Y son como una especie de... Es cubrir lo inverso... Oye... Ok... ¿Cuántas? Sí... Pues bueno... Este... Películas... Ya la cancelaron... Dice... Este... Solo... Everything Everywhere... Everything Everywhere... Turning Red... Que también ya... La mencionó David... Mencionó la Lifica... The Mitchells vs. The Machine... Ah... Que no va de este año... No importa... Sí... Pero la Vista... Espero ver... Que Viva México... De Luis Estrada... Que era... Para Netflix... Y se canceló... Eso... Eso fue una mamada... Y me hizo raro... Ya... O sea... Ya nos va a hacer para Netflix... Ahora va a hacer... La cancelaron... Ah... O sea... No se va a hacer... El día que se iba a estrenar... Creo que era el primero de noviembre... Ajá... Eh... No salió en la plataforma... Y eso... Se supone que Luis Estrada se peleó porque... Bueno... La versión oficial dice que es porque... Hubo un pedo en distribución... Que él quería que saliera en cines... Y que Netflix a la mera hora dijo que no... Que no... Y se canceló la película... El pedo es que este pedo ya ha pasado antes... Y nunca ha dado como resultado... Que la película no salga en ningún lado... Normalmente es de que... O sale en Netflix... O si sale en el cine... Pero nunca se dio como de... Ah no... Ahora me dijeron... Cabe recordar que Luis Estrada está tocando... Sí... Como todas sus películas... Se está criticando al gobierno... Ajá... Y específicamente... Específicamente esta película iba a criticar... La Cuarta Transformación... Justamente... Y... En plena transformación... En plena transformación... Se me hace muy raro... Que... Pues así de la nada es como de... No... No... Me dijeron que ya no puedo... Este... El gobierno... Entonces... Que quede como... Como legado... Que hasta el día de hoy... Luis Estrada pudo criticar al PRI... Pudo criticar la Procuraduría en México... Pudo criticar al narcotráfico... Pudo criticar a los medios... Pero cuando criticó a la 4T... Fue cuando le cortaron su película... Hasta que nos prueben lo que... Where Doves by Nate... También es muy bueno... Y regresando a la... Es una mini película... Ay... Es una mini película... Es una... Sí... Es muy seria... Pero también marca la entrada de Elsa Blotstone... Es un chico... Y de hecho le fue también... Muy importante en el Secret Wars... ¿Vieron? ¿Vieron? Y a... Sí... Otro... Ah bueno y a Man King y al Hombre Lobo... Blotstone... Blotstone son importantes en... En Secret Wars tiene... Al menos en el del 2012... Ah... Cierto... El de la vida fría... Y ya no me acordaba... Ah... Perdón... Perdón... Perdón por mentir... Oye... Oye... Pero estábamos acá con Don... Sí... Sí... Perdón... Don... Este... Con qué bonito... Qué bonito... Y Booksmart... Ah... Booksmart... También es de Olivia Wendt... Olivia Wendt... Sí... Ok... Está buena... ¿Y cuál fue la otra tuya? Sí... Bueno... Quedó... Quedó la mención honorífica de... Nosotros... Los Mitchells... No... ¿De Mitchells? ¿De Mitchells? No... Los Mitchells... Está asustado... ¿De mí la vi este año? ¿Es este año? No... 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 Yo... Pero la vi este año... ¿Perdón? Booksmart... Booksmart... La noche de los Nancy en español... Ajá... Booksmart... Y... ¿De la vida? ¿De otra cosa? Y que vive a México... Que vive a México... ¿Qué es la que no salió? La que no salió... Que es la que no salió... Ajá... ¿Y va a salir en algún lado? ¿Sabes? No sabe... No se sabe... No se sabe... Está en el limbo de... Que la saque Memo... Bájala Mario... Vivito... Que sale en Convoy... En Convoy Films... Chavos... Ándale... Yo quería recordar... Estábamos hablando de Star Wars... Y me había olvidado mencionar... ¿Les vieron Tales of the Jedi? Uf... No... Pero... Es la de... Es la de anime, ¿no? No, no, no... Esas es Missions... Ah, no... Tales of the Jedi dicen que está buenísima... Está terrísima... Eh... Es... ¿En Disney? Es... Ajá... Son... Ocho capítulos o diez... Son muy cortitos... Son muy diez minutos... Es animación estilo de Clone Wars... ¿Lilu y Cocodrilo? No, ok... Sí vi las promociones... Pero no sé... ¿Sí está buena? Está entretenida... O está mamando... Está entretenida y un poco... Ajá... Perdón, perdón... Ajá... Y... Y... Te dicen este... La historia de... Obi-Wan... De Conde Dooku... De cómo se vuelve malo... Está... Está bastante chida... Eso es... Habla de la... De Tales of Jedi... Porque justamente habían dicho que ya no había algo de Star Wars... Que pareciera Star Wars... Y que estuviera padre... Y justo me acordé... Tales of Jedi que la acabo de ver... ¿Y qué? ¿Entonces live action? No... Es animada... Como estilo de Clone Wars... Pero sí está muy... Está muy chido... Este... Los... Los pequeños... Tengo ahí mis issues con ese estilo... Pero... Sí, pero... Siento que hicieron un buen trabajo... Y las historias que cuentan... Las pequeñas historias que cuentan... Están bastante... ¡Uf! Multiversos... Y aparte regresa... Liam Neeson... Como Qui-Gon... Sí... Acá... Porque ese señor ya no tiene nada que hacer... Pero... Para ver ese... Tengo que ver... Clone Wars o algo así... No, no, no... Porque son... Son orígenes de los... Ok... Pues yo creo que sí me lo voy a ver... Son muy cortitos... Una hora y media te echas todos... Ok... Caballeros que quieren ponerle la flequita... Ya no es lo mío... Ya no deberíamos de cortar... Los de los juegos... Los ponemos al siguiente... No, yo creo que... No, yo creo que la separación para el show... Lo vamos a hacer... Este va a ser... Este especial va a ser uno de dos partes... Y vamos a partirlo en DC y series... Y luego el otro va a ser las películas y los videojuegos... Pero necesito ser mío... Más o menos... Lo va a ser... No, lo vas a tener que editar... Va a ser la fleca, Eric... Tienes dos semanas... Ya lo que sé... Tiene el tuyo y... Promociona la segunda parte... ¿Eh? Dilo que... Nos vemos en el siguiente episodio de... De Xenomenoide... De Xenoshow... Donde tal vez y solo tal vez... Nuestros queridos compañeros nos estén acompañando... Y podamos hablar un poco más de los juegos del año... Y tengamos todos... Una mágica Navidad... Gracias a todos por haber... ¡Feliz Navidad! ¡Año nuevo, caballeros! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo de Xenomenoide! ¡Espero que les vaya bien! ¡Va a ser Año Nuevo! ¡Nos vamos a tener! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos! ¡Estamos en vivo en Twitch! ¡No tomen! ¡No tomen y manejen! ¡Bye! ¡Bye! ¡Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡No tomen y manejen! ¡Año Nuevo!